François de Fenelon presenta, en su quinto domingo de lecturas del 2021, la lectura del libro Fluts, de Virginia Woolf, participantes por orden de lectura. Fragmento 1, Cristóbal Portillo Saiza, de México. Fragmento 2, Checha, Cecilia Guillén Pérez, de España. Fragmento 3, Reinaldo Martínez, de México. Fragmento 4, Ileana de la Torre, México. Fragmento 5, Les Gigi, México. Fragmento 6, Gustavo González Carrio, de Argentina. Fragmento 7, Eli Terán, de Ecuador. Fragmento 8, María Concepción Rodríguez de León, de México. Fragmento 9, Arturo Mariño, de México. Fragmento 10, Abraham Méndez, de México. Fragmento 11, Antonio Almes y Jamolina, de España. Junto con Reinaldo Martínez, de México. Fragmento 12, Patty Lou, de México. Fragmento 13, Elita Sánchez, de México. Fragmento 14, Jaime Alfambra, de España. Fragmento 15, Reinaldo Martínez, de México. Datos biográficos de Virginia Woolf. Fue una mujer muy importante dentro de la literatura inglesa y aún sigue siendo una referencia de primer orden. Virginia Woolf, cuyo nombre originera, Adeline Virginia Stephen, nació en Londres en el año de 1882. Fue hija de una modelo y un novelista e historiador que ya habían estado casados antes. Lo que hizo que Virginia tuviese tres hermanastros. Tuvo una educación privilegiada, cosa que no muchas mujeres de la época recibían. Pudo leer y estudiar durante su infancia. Pero llegada la adolescencia apareció un fantasma que le acompañaría para toda la vida. Llamado depresión. Y es que Virginia tendía a ponerse muy triste. Todo ocurrió tras la repentina muerte de su madre cuando solo tenía 13 años. Años después murió también su padre. Continuando así con su bajo estado de ánimo y tristeza. Esta situación le hacía muy difícil el relacionarse y tener amigos. Por lo que terminaría dedicándose a la escritura desde su propia casa. A pesar de esto, por su excelente historial académico, pudo estudiar en dos universidades londinenses. Y en una se unió a un muy popular grupo de escritores en el que conoció a Leonard Wolfe. Un novelista con el que se casaría con el tiempo. Aunque era un matrimonio feliz y Virginia estaba teniendo éxito con la escritura, su tristeza seguía intacta. Al llegar la segunda guerra mundial, Virginia entró en un estado nervioso del que nunca pudo salir. Perdió su casa. Se sentía triste, sola y tan incapaz de seguir escribiendo, que finalmente nunca lo volvió a hacer. En el año de 1941, cuatro años antes de que terminara la guerra, Virginia murió como consecuencia de su tristeza. Pero hasta esa fecha, llegó a escribir más de 10 novelas y 15 cuentos cortos, casi todos de ficción. Entre sus obras más famosas están los años de 1973, Al faro, de 1927. Fin de viaje, su primer novela publicada en 1915 y Las olas, de 1931. El tipo de escritura de Wolfe tuvo éxito porque rompía los esquemas de la época y soñaba con que el lector sintiera como propias las vivencias de los personajes. Muchos de los personajes dejaban claro la angustia que le producía algunos temas, como el paso del tiempo, la forma en que el arte podía cambiar a las personas, el papel de las mujeres en la sociedad, o el propósito de la vida humana. De esta gran autora, el grupo de Domingo de Lecturas trae para ti, Fluch, esperamos que sea de tu agrado. Bienvenidos a nuestro quinto Domingo de Lecturas. Hoy les presentamos el libro Fluch de la escritora Virginia Woolf. Fluch es un cocker spaniel de orejas largas, cola ancha y unos ojos atónitos color avellana. A los pocos meses de su nacimiento, es regalado a la famosa poetisa Elizabeth Barrett, convirtiéndose en su compañera inseparable y, posteriormente, en el cómplice de sus amoríos con el poeta Robert Browin. Virginia Woolf relató la historia del perro de Elizabeth Barrett con rigor biográfico, consiguiendo una de las obras más deliciosas de la literatura contemporánea. Bienvenidos. Espero disfruten de esta gran historia. Three Mile Crows. Universalmente, se reconoce la familia de la que descendía nuestro biografiado como una de las demás rancias tirpe. Por tanto, no es extraño que el origen de este apellido se pierda en la oscuridad de los tiempos. Hace muchos millones de años, el país que hoy se llama España, bullía con los fermentos de la creación. Pasaron siglos, apareció la vegetación. Donde hay vegetación, ha decretado la naturaleza que haya también conejos. Y, donde quiera que hay conejos, quiere la providencia que haya perros. Todo esto es irrefutable, pero empiezan las dudas y las dificultades en cuanto nos preguntamos por qué se llamó Spaniel al perro que cazaba al conejo. Algunos historiadores afirman que cuando los soldados cartagineses desembarcaron en España, gritaron a una, ¡Span! ¡Span! Porque veían salir a los conejos como flechas de entre la maleza. Todo el país rebosaba de conejos. Y Span en cartaginés significa conejo. Por eso lo llamaron al país España o tierra de conejos. Y a los perros, a quienes se descubrió casi al mismo tiempo persiguiendo a los conejos, si las llamó Spaniels o perros conejeros. Muchos se contentarían con esta explicación, pero la verdad nos obliga a añadir que existe una escuela científica sustentadora de una opinión diferente. La palabra Hispania, según los eruditos, nada tiene que ver con la voz cartaginesa Span. Hispania deriva de la palabra vasca España, que significa límite o frontera. Siendo así, hemos de desterrar de nuestra imaginación los conejos, la maleza, los perros, los soldados, y todo ese cuadro romántico tan agradable. Y debemos suponer sencillamente que al Spaniel se le llama Spaniel porque España se llama Spain en inglés. En cuanto a la tercera escuela arqueológica, cuya teoría es que los españoles llamaron a sus perros favoritos con un nombre derivado del vocablo España, por el otro sentido etimológico que puede tener peñascoso o tortuoso. Y precisamente por tener los Spaniel unas características diametralmente opuestas, todo esto resulta demasiado caprichoso para ser tomado en serio. Pasando por alto estas teorías y muchas más que no merecen lo detengamos a examinarlas, llegamos al país de Gales a mediados del siglo X. Ya está allí el Spaniel, llevado, según afirman algunos, por el clan español de Ebor o Ibor, muchos siglos antes. Y, desde luego, ya se le consideraba a mediados del siglo X como un perro de gran fama y valor. El Spaniel del rey vale una libra, hace constar Howell da en el libro de las leyes. Y si pensamos lo que podía comprarse con una libra en el año 948, ¿cuántas esposas, cuántos caballos, esclavos, bueyes, pavos y gansos? No nos cabrá duda de que el Spaniel había adquirido una sólida reputación. Ya ocupaba un puesto junto al rey. Su familia gozó de grandes honores antes que muchas dinastías famosas. Así se hallaba ya acostumbrada los palacios cuando los Plantajanet, los Tudor y los Estuardo haraban la tierra de otros, mucho antes de que los Howard, los Cavendish y los Russell se hubieran elevado por encima de la masa de los Smith, Jones y Tomkin. Era ya la Spaniel una distinguida familia de alto rango y a medida que transcurrieron los siglos, se fueron separando algunas ramas menores del tronco familiar. Ahora, gradualmente, conforme sería su curso, la historia de Inglaterra van surgiendo por lo menos siete nuevas familias famosas derivadas de la primitiva Spaniel, los Clumber, los Sussex, los Norfolk, los Blackfield, los Cooker, los Irish Water y los English Water. Aunque todas estas ramas proceden del tronco original de los días prehistóricos, muestran, sin embargo, características diferentes y de aquí que aspiren a privilegios también distintos. Sir Philip Sinday atestigua que en la época de la reina Isabel existía una aristocracia entre los canos. Los galgos, los spaniel y los abuesos vienen a ser entre los perros, los primeros como lores, los segundos caballeros y los últimos como terratenientes. Esto escribió Sir Philip en la Arcadia. Pero si hemos de aceptar el que los spaniel siguieran el ejemplo humano y considerasen a los galgos como sus superiores y a los abuesos como inferiores a ellos, debemos reconocer que su aristocracia se basaba en razones más sólidas que la nuestra. A esta conclusión llegará todo el que estudie las leyes del Spanish Club. En efecto, esta institución soberana ha dejado firmemente establecido cuáles son los vicios y cuáles las virtudes de un español. Los ojos claros, por ejemplo, no son recomendables. Y peor aún es que tenga las orejas abarquilladas. Asimismo, es fatal haber nacido con nariz clara o con un tupé. Con idéntica concreción se definen los méritos. La cabeza debe ser suave, elevándose a partir del hocico sin una inclinación demasiado acentuada. El cráneo debe ser relativamente redondo y bien desarrollado, con mucho espacio para el poder cerebral. Y la expresión general tendrá que ser inteligente y afable. El español que ofrece estas cualidades será estimulado y se le criará adecuadamente. En cambio, el que persista en perpetuar los tupés y la nariz clara perderá los privilegios y emolumentos de su clase. Así lo han dispuesto los legisladores, previniendo las penas y los privilegios que se aplicarán para asegurar la obediencia a la ley. En cambio, si volvemos ahora a los ojos a la sociedad humana, ¿qué caos y qué confusión encontramos? No existe ningún club por el estilo que tenga esa jurisdicción sobre la cría del hombre. El Herald's College 1 es lo más aproximado que tenemos al español club. Por lo menos pone algo de su parte por preservar la pureza del linaje humano. Pero cuando preguntamos en qué consiste la nobleza de origen, etc., si en que tengamos ojos claros, o en que los tengamos oscuros, o en la forma de nuestras orejas, o si son fatales los tupés, se limitan nuestros jueces a remitirnos a nuestro escudo de armas. Y a lo mejor no tiene usted ninguno. Entonces, no es usted nadie. Pero si demuestra poseer 16 cuarteles, si prueba su derecho a una corona nobiliaria, entonces le dirán no solo que ha nacido usted, sino que ha nacido de noble cuna. De aquí que cualquier confitero de Mayfair ostente su león yacente o su sirena rampante. Hasta nuestros lenceros cuelgan a la entrada de sus tiendas las armas reales, como si esto garantizase que sus sábanas son excelentes para dormir en ellas. Por todas partes, se pretende tener alcurnia y se exaltan las virtudes de ésta. Sin embargo, hemos de concederles más competencia en estos asuntos a los jueces del Spaniel Club y, dejando a un lado estas elevadas disquisiciones, pasemos a ocuparnos de los primeros años de Flush en la familia de los Mickford. A fines del siglo XVIII vivía cerca de Reading una familia de la famosa casta Spaniel en casa de cierto Dr. Midford o Midford, aquel caballero conforme a los cánones del Herald College escribía su apellido con T alegando descender de la familia originaria del Dr. Berland de los Midford de Bertrand Castle. Se había casado con una Miss Russell que tenía un remoto, aunque indudable, parentesco con la casa ducal de Belford. Pero los antepasados del Dr. Midford habían descuidado tanto en sus enlaces las normas para el perfeccionamiento de la raza que ningún tribunal seleccionador habría reconocido a aquel el derecho a perpetuar su casta. Sus ojos eran claros, sus orejas abarquilladas y su cabeza exhibía un tupé fatal. En otras palabras, era atrozmente egoísta, extravagante en demasía, mundano, falso y aficionado al juego. Perdió su fortuna, la de su mujer y lo que ganó su hija. Abandonó a Amas mientras disfrutó de prosperidad y le sacó cuanto pudo cuando se vio en mala situación. Sin embargo, tenía dos características a su favor. Una gran belleza era como un apolo hasta que la glotonería y la intemperencia transformaron este apolo en un vaco y una profunda devoción por los perros. Ahora bien, no cabe duda de que si hubiera habido una institución humana equivalente al Spaniel Club, no le hubiera valido escribir su apellido con T ni llamar primos a los Mitford de Bertram Castle para librarse del baldón y el desprecio que habrían caído sobre él, ni para evitar que lo condenaran al ostracismo más completo, marcándolo con hierro candente como un hombre cruzado o mestizo. Pero como era un ser humano, nada, pues, le impidió casarse con una noble dama de excelente casta, vivir unos 80 años, poseer varias generaciones de Galgos y Spaniel y engendrar una hija, han fracasado todas las tentativas de fijar con exactitud el año en que nació Flush y respecto al día o al mes, ni hablar. Pero es verosímil que naciera a principios de 1842. También es probable que descendiera directamente de Trial, nacido en 1816, cuyas características que, desgraciadamente, solo nos han llegado a través de la poesía, poco es de fiar como medio de información, fueron las de un coca rojizo muy notable. Todo induce a creer que a Flush, hijo de aquel auténtico Spaniel de la variedad Cuker, por el cual se negó a aceptar al doctor Mitford, 20 guineas, a causa de los buenos servicios que le prestaban en la casa. También hemos de contentarnos, por desgracia, con la poesía para una descripción detallada del mismo Flush en su juventud. Tenía ese matiz especial marrón oscuro que reluce al sol como en oro. Sus ojos eran unos autónitos, unos ojos autónitos color avellana, las largas orejas le enmarcaban la cabeza como una capota, sus piececitos estaban endocelados con mechones y la cola era ancha. Pese a las inevitables concesiones, a las exigencias de la rima y a las inexactitudes de la dirección poética, todas estas, todas esas peculiaridades habrían sido aprobadas por el Spaniel Club. No podemos dudar de que Flush era un cocker de casta perteneciente a la variedad rojiza dotada de todas las excelencias que caracterizan a su especie. Los primeros meses de su vida los pasó en Three Mile Cross, una casita de campo cerca de Reading, pero no era aquella una finca de recreo sino de labores. Desde que los midfors vinieron a menos con que de un único criado tuvo que hacer mi sniffer en persona la funda de las sillas y utilizando el género más barato parece ser que el mueble más importante era una mesa grande y la habitación principal un espacioso invernadero. No se vio rodeado Flush hay que darlo por seguro de ninguno de los refinamientos. Garitas como buena protección, contra lluvia, caminos de cemento, un lacayo o una doncella a su servicio, de que no se privaría hoy a un perro de su alcurnia, pero lo pasaba bien, disfrutaba con toda la viveza de su temperamento, de la mayor parte de los placeres y de algunos de los desenfrenos. Con naturales a su juventud y a su sexo, es cierto que Miss Midford permanecía en casa casi todo el tiempo, tenía que leer en voz alta casi todo el tiempo, tenía que leer en voz alta a su padre horas enteras, luego jugar con él a las cartas, el cribash y cuando por fin se dormía aquel ponía a Miss Midford a escribir sin cesar en la mesa del invernadero, proponiéndose con ello pagar las facturas y saldar los atrasos, pero al cabo llegaba el momento ansiado, dejaba a un lado los papeles, se calaba un sombrero, cogía la sombrilla y salía con sus perros a dar un paseo por el campo. Los españoles son comprensivos por naturaleza y Flush, como lo prueba su biografía, poseía el don casi excesivo de captar las emociones humanas, así, al ver a su querida ama respirando por fin, tan aliviada, el aire fresco, complaciéndose en permitir al vientecillo que la despeinara y colorease la ternura de su rostro, mientras se suavizaban, despreocupadas, las líneas de su amplísima frente. Todo esto lo contagiaba de alegría, haciéndole dar brincos cuya extravagancia era en gran parte un testimonio de simpatía hacia la diviciosa sensación que ella experimentaba. Flush, Virginia Wolf, conforme avanzaba su ama por la alta hierba, él saltaba de acá para allá, abriendo surcos fugaces la verde cabellera. Las frescas perlas de rocío o de lluvia le caían sobre la naricilla en ducha iridiscente. La tierra dura aquí, allí blanda, caliente más allá o quizá fría, le picaba, le hacía cosquillas y le irritaban las almohadillas tan tiernas de sus pies. Una sutilísima mezcla de los olores más variados le hacía vibrar las aletas de la nariz, áspero olor a tierra, aromas suaves de las flores, inclasificables fragancias de hojas y zarzas, olores sacres al cruzar la carretera, el picante olor que sentía cuando entraban en los campos de habas. pero de pronto traía el viento unos efluvios más agudos, más intensos, más lacerantes que todos los demás, unos efluvios que le arañaban el cerebro hasta remover mil instintos en él y dar suelta a un millón de recuerdos, el olor al liebre o a zorro. Entonces se lanzaba con una exhalación, olvidaba a su ama, se olvidaba de todo el género humano, oía a unos hombres morenos que gritaban ¡span! ¡span! oía el restallar de los látigos, corría, se precipitaba, por último se paraba en seco estupefacto, el encanto se había desvanecido. Muy lentamente moviendo la cola con humildad regresaba a través de los campos hasta donde estuviera Mitford voceando ¡flush! 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 y agitando la sombrilla. Una vez, por lo menos, fue aún más imperiosa la llamada atávica, el cuerno de caza que le resonó por dentro levantó en él instintos más hondos, hizo surgir su ser más profundo unas emociones producidas más allá de la memoria y que borraban con un grito salvaje de éxtasis las impresiones producidas por la hierba, los árboles, las liebres, los conejos y los zorros. El amor lo encandiló con su antorcha, pasándosela ante los ojos, oyó el cuerno de caza de Venus. Antes de haber salido de la edad cachorril, Jaflus era padre. Si un hombre se hubiera conducido así en 1842, su biógrafo le hubiese hallado quizás alguna disculpa. De haber sido una mujer, no habría habido disculpa posible y su nombre habría desaparecido, borrado por la ignonimia. Pero el código moral de los perros se le considere mejor o peor. Este, desde luego, muy distinto al nuestro. Y aquella acción de Flush no necesita encubrirse ahora púdicamente, ni le incapacitó entonces para disfrutar de la compañía de las personas más puras y castas. Así, existe la evidencia de que el hermano mayor del doctor Pussy tenía un grandísimo interés en comprarlo. Deduciendo el carácter conocido del doctor Pussy, el probable carácter de su hermano, debió de haber visto éste en el cachorro algo muy serio, sólido, prometedor de futuras virtudes, por muchas que hubiera sido capaz hasta entonces la liviandad de Flush. Pero una prueba mucho más significativa de los atractivos de que estaba dotado la constituye el haberse negado Miss Midford a venderlo, a pesar de la insistencia de Mr. Pussy en comprarlo. Teniendo en cuenta lo mal que andaba de dinero, no sabía qué tragedia el banar ni que agonario anuario dictar y se veía reducida al denigrante recurso de solicitar ayuda de sus amistades. Debió de hacersele muy cuesta arriba rechazar la cantidad ofrecida por el hermano mayor del doctor Pussy. Por el padre de Flush habían ofrecido 20 libras, ya hubiera estado bien 10 o 15 libras por Flush. 10 o 15 libras era una suma principesca, una magnífica suma para poder disponer de ella. Con 10 o 15 libras podía haber comprado nuevas fundas para las sillas, podía haber vuelto a abastecer el invernadero, haber repuesto su ropero, pues, no me he comprado desde hace cuatro años ni un gorrito ni una capa o un vestido, apenas si me habré comprado un par de guantes. Escribí a Miss Bidford en 1842, pero vender a Flush, ni pensar en ello. Pertenecía a esa reducida clase de objetos a los que no puede relacionarse con la idea de dinero, y no era en verdad de esa clase aún más reducida que por concretar lo espiritual se convierte en el símbolo más adecuado de la amistad desinteresada, y en ese sentido no es lo mejor que puede ofrecérsele a una amiga cuando se tiene la dicha de contar con una, a quien se considera más bien como una hija, a una amiga que se pasa los meses de verano acostada en su dormitorio de la calle Wimpole, a una amiga que es, nada menos, la primera poetisa de Inglaterra, la brillante, la desventurada, la adorada Elizabeth Barrett en persona. Tales eran los pensamientos que embargaban cada vez más con más frecuencia a Miss Bidford, mientras contemplaba cómo corría y retosaba a Fluch al sol y cuando estaba sentada al borde del lecho de Miss Barrett en el oscuro dormitorio, sombreado por la hiedra de Londres. Sí, Fluch era digno de Miss Barrett y esta era digna de Fluch, un gran sacrificio, es verdad, pero había que hacerlo. Así un día, probablemente a principios del verano de 1842, bajaba por la calle Wimpole una pareja muy notable, una dama rechoncha, de bastante edad y pobre indumentaria, con el rostro rosado y reluciente y la viva blancura de sus cabellos, llevando de una cadenita un cachorro spaniel de la variedad Cocker dorada, un perrito muy despierto y muy escudriñador, tuvieron que recorrer casi toda la calle hasta llegar al número 50, no sin un ligero temblor, tocó Miss Smith por la campanilla. Aún hoy, quizá experimenten ese mismo temblor cuantos llamen a una casa de Wimpole Street, es la más augusta de las calles londinenses, la más impersonal, en efecto, cuando parece que el mundo va a hacerse trizas y que la civilización se va a derrumbar, basta ir a Wimpole Street, recorrer pausadamente aquella avenida, contemplar las casas, fijarse en su uniformidad, maravillarse ante las cortinas de las ventanas y su consistencia, admirar sus llamadores de bronce, observar cómo entregan los carniceros su sabrosa mercancía y cómo la reciben los cocineros, enterarse de las rentas de los inquilinos y deducir de aquí la consiguiente sumisión de estos a las leyes humanas y divinas. Solo hay que ir a Wimpole Street y saciarse allí de la paz que se desprende de aquel orden para que podamos respirar tranquilos, contentos de que si Corinto ha caído o Mecina se ha derrumbado o si mientras el viento se lleva las coronas y se incendian los imperios más antiguos, Wimpole Street sigue imperturbable y cuando salimos de la calle Wimpole para entrar en la de Oxford, nos sube una plegaria del corazón a los labios para pedir que no muevan ni un ladrillo de Wimpole Street que no laven sus cortinas ni deje el carnicedo de entregar ni de recibir el cocinero el lomo, el anca, la pechuga o las costillas por los siglos de los siglos pues mientras exista la calle Wimpole está segura la civilización. Los criados de Wimpole Street se mueven aún hoy con mucha calma pero en el verano de 1842 era de superior lentitud. Las leyes de la librea eran entonces más rigurosas. El ritual que prescribía el delantal de valleta verde a limpiar la vajilla de plata y el chaleco a rayas y la casaca negra de cola de golondrina para abrir la puerta del vestíbulo era cumplido mucho más estrictamente. Es muy probable que Miss Smith Ford y Fluch esperasen por lo menos tres minutos y medio en el umbral. Sin embargo la puerta del número 50 se abrió por fin de par en par y Miss Smith Ford entró con Fluch en la casa. Miss Smith Ford la visitaba con frecuencia y nada había en ella que la sorprendiese pero siempre se sentía algo cohibida en la mansión familiar de los Barrett. A Fluch debió causarle una impresión tremenda. Hasta entonces no conocía más casa que la modesta finca de labor de Three Mile Cross. Allá estaban vacías las alacenas las esteras gastadas y las sillas eran de clase barata. Aquí nada estaba vacío nada había que estuviera gastado ni que fuera de clase barata. Fluch pudo darse cuenta de esto de un solo vistazo. Mr. Barrett el dueño de la casa era un rico comerciante tenía una familia numerosa hijo e hijas ya mayores y una servidumbre relativamente grande. Había amueblado su hogar al gusto predominante a fines de la tercera década del siglo con ligeras influencias sin duda de aquella fantasía oriental que le llevó cuando edificó una casa en Shropshire a adornarla con las cúpulas y medias dunas de la arquitectura mora. Aquí en Wimpole Street no le hubieran permitido semejante extravagancia pero podemos figurarnos que las sombrías habitaciones de techo elevado estarían llenas de otomanas y de artesanado de caoba. Las mesas de líneas retorcidas ostentaban sobre ellas figurillas afiligranadas y de las oscuras paredes de un color avinado pendían dagas y espadas. Por muchos rincones se veían curiosos objetos que se había traído de sus posesiones en las indias orientales y el suelo lo cubría en ricas alfombras. Pero Fluch mientras seguía a Mismith porque iba tras el acayo se sintió más sorprendido por lo que percibía su olfato que por lo que veía. Por el hueco de la escalera subía un tufillo caliente a carne asada a caldo en ebullición casi tan apetitoso como el propio alimento para un olfato acostumbrado al mezquino sabor de las frituras y los picadillos tan raquíticos de Kerenhapok. Otros olores se fundían con los culinarios fragancias de cedro sándalo y caoba perfumes de cuerpos machos y de cuerpos hembras de criados y de criadas de chaquetas y pantalones de crinolinas de capas de tapices y de felpudos olores a polvillo de carbón a niebla a vino y a cigarros conforme iba pasando ante cada habitación comedor sala biblioteca dormitorio se desprendía de ella una aportación al vaho general y al apoyar primero una pezuña y luego otra se la sentía acariciadas y retenidas por la sensualidad de las magníficas alfombras que cerraban amorosamente su felpa sobre los pies del visitante por último llegaron a una puerta cerrada en el fondo de la casa unos golpecitos muy suaves y la puerta se abrió con idéntica suavidad el dormitorio de Miss Barrett pues este era debía de ser muy sombrío la luz oscurecida corrientemente por una cortina de damasco verde quedaba aún más apagada en verano por la hiedra las enredaderas de color escarlata y por las correhuelas y los mastuersos que crecían en una jardinera instalada en el mismo alféizar de la ventana al principio no pudo Flush distinguir nada en la pálida penumbra verdosa solo cinco globos blancos y brillantes misteriosamente suspendidos en el aire pero también esta vez fue el olor de la habitación lo más sorprendente para él solo un arqueólogo que haya descendido escalón por escalón a la cripta de un mausoleo y la haya encontrado recubierta de esponjosidades y resbalosa de tanto musgo despidiendo acres olores de decrepitud y antigüedad mientras relampaguean a cierta altura unos bustos de mármol medio desechos y todo lo ve confusamente a la luz de una lámpara balanceante que cuelga de una de sus manos y lo observa todo con fugaces ojeadas solamente las sensaciones de un explorador como ese que recorriese las catacumbas de una ciudad en ruina podrían compararse con la avalancha de emociones que invadieron los nervios de Flush al entrar por primera vez en el dormitorio de una inválida en Wimpole Street y percibir el olor a agua de colonia muy lentamente muy confusamente al principio fue distinguiendo Flush a fuerza de mucho olfatear y de tocar con sus patas cuanto podía los contornos de varios muebles aquel objeto enorme junto a la ventana quizá fuera un armario al lado de este se hallaba lo que parecía ser una cómoda en medio del cuarto se elevaba una mesa con un aro en derredor de su superficie o por lo menos parecía una mesa luego fueron surgiendo las vagas formas de una butaca y de otra mesa pero todo estaba disfrazado encima del armario había tres bustos blancos sobre la cómoda se hallaba una vitrina con libros y la vitrina estaba recubierta con merino carmesí la mesita lavabo tenía encima varios estantes superpuestos en semicírculo y arriba del todo se asentaban otros dos bustos nada de cuanto había en la habitación era lo que era en realidad sino otra cosa diferente ni siquiera el visillo de la ventana era un simple visillo de muselina sino un tejido estampado con castillos cancelas y bosquecillos y se veía varios campesinos paseándose por aquel paisaje los espejos contribuían a falsear aún más estos objetos ya tan falseados de modo que pareciera haber diez bustos representando a diez poetas en vez de cinco y cuatro mesas en lugar de dos todavía aumentó esta confusión con un hecho inesperado Flush vio que de repente por un hueco abierto en la pared lo estaba mirando otro perro con ojos centellantes y la lengua colgando se detuvo estupefacto luego prosiguió empavorecido mientras se dedicaba a su exploración apenas llegaba a Flush escucha el apagado rumoreo de las voces que charlaban si acaso como el zumbido lejano del viento por entre las copas de los árboles continuó sus investigaciones cautamente tan nervioso como pudiera estarlo un explorador que avanza muy despacio por una selva inseguro de si aquella sombra es un león o es a raíz una cobra pero finalmente se dio cuenta de que por encima de él se movían objetos enormes y como tenía los nervios muy debilitados por las experiencias de aquella hora se ocultó tembloroso detrás de un biombo las voces se apagaron cerróse una puerta por un instante quedó inmóvil pasmado con los nervios flojos luego cayó sobre él la memoria con un zarpazo de tigre se sintió solo abandonado se precipitó a la puerta estaba cerrada la arañó escuchó oyó pasos que bajaban los conocía de sobra eran los pasos de su ama parecían haberse parado no no seguían escalera abajo abajo Miss Midford bajaba las escaleras muy despacio pesadamente a desgana y al oírla marcharse al notar que los pasos de su ama se esfumaban apoderose de él el pánico oía como se iban cerrando al pasar Miss Midford puerta tras puerta se cerraban sobre la libertad sobre los campos las liebres y la hierba lo incomunicaban cerrándose de su adorada ama de la querida mujer que lo había lavado y le había pegado la que lo alimentara en su propio plato no teniendo bastante para sí misma se cerraban sobre cuánta felicidad amor y bondad humana le había sido dado conocer ya tal portazo la puerta la puerta de la calle estaba solo lo habían abandonado entonces lo inundó de tal forma una ola de angustia y desesperación lo aplastó de tal forma la irrevocabilidad y lo implacable del destino que alzó la cabeza y aulló con fuerza una voz dijo fluch no lo oyó fluch repitió la voz entonces se sobresaltó había creído estar solo se volvió había algo en el sofá con la última esperanza de que este ser quien fuese le abriera la puerta para que pudiera alcanzar aún a Miss Midford confiando todavía un poco en que todo esto no fuera sino uno de esos juegos al escondite con los cuales solía entretenerse en el invernadero Miss Midford y él se lanzó flucha al sofá oh fluch dijo Miss Barrett por primera vez lo miró esta a la cara y fluch también miró por primera vez a la dama que yacía en el sofá se sorprendieron el uno del otro a Miss Barrett le pendían a ambos lados del rostro unos tirabuzones muy densos le relucían sus grandes ojos y su boca grande sonreía a ambos lados de la cara de fluch colgaban sus espesas y largas orejas los ojos también los tenía grandes y brillantes y la boca muy ancha existía cierto parecido entre ambos al mirarse pensaba cada uno de ellos lo siguiente ahí estoy y luego cada uno pensaba pero qué diferencia la de ella era la cara pálida y cansada de una inválida privada de aire luz y libertad la de él era la cara ardiente y basta de un animal joven instinto salud y energía ambos rostros parecían proceder del mismo molde y haberse desdoblado después sería posible que cada uno completase lo que estaba latente en el otro ella podía haber sido todo aquello y él pero no entre ellos se encontraba el abismo mayor que puede separar a un ser de otro ella hablaba él era mudo ella era una mujer él un perro así reunidos estrechamente e inmensamente separados se contemplaban entonces se subió flush de un salto al sofá y se echó donde había de echarse toda su vida en el edredón a los pies de miss barrett capítulo 2 el dormitorio trasero los historiadores nos aseguran que el verano de 1842 no difirió gran cosa de los demás veranos sin embargo para flush fue tan diferente que seguramente se preguntaría si hasta el mundo no habría cambiado fue un verano pasado en un dormitorio un verano pasado con miss barrett fue un verano pasado en londres pasado en el cogollo de la civilización al principio solo veía la habitación y sus muebles pero ya esto bastaba para asombrarlo identificar distinguir y llamar por sus verdaderos nombres a todos aquellos objetos tan diversos le era muy arduo y apenas había conseguido acostumbrarse a las mesas a los bustos al lavabo el perfume del agua de colonia le impresionaba aún desagradablemente cuando llegó uno de esos días buenos sin viento cálidos pero no achicharrantes secos aunque no polvorientos en que una persona inválida puede salir a tomar el aire llegó el día en que miss barrett pudo arriesgarse a correr la gran aventura de salir de compras con su hermana le dispusieron el coche miss barrett se levantó del sofá velada y bien arropada bajó la escalera desde luego flush la acompañaba saltó al coche en cuanto ella subió tendido en su regazo vio maravillado desfilar ante sus ojos toda la magnificencia de londres en su mejor temporada el coche recorrió la calle oxford flush vio casas construidas casi solo con vidrio vio ventanas en cuyo interior se cruzaban colgaduras de una alegre policromía o en las que se amontonaban brillantes piezas rosadas purpúreas amarillas el coche paró flush pasó bajo sus arcos misteriosos formados por nubecillas y transparencias de gasas coloreadas las fibras más remotas de sus sentidos se estremecieron al entrar en contacto con un millón de aromas de china y de arabia sobre los mostradores fluían velozmente yardas y yardas de reluciente seda el bombací en cambio desenrollaba majestuosa su oscura tonalidad sin prisa las tijeras funcionaban lanzaban sus destellos las monedas el papel se plegaba a las cosas y las cuerdas lo apretaban y con tanto ondular de colgaduras tanto piafar de caballos con las libres amarillas y el constante desfile de rostros cansado de saltar y danzar en todas direcciones nada tiene de particular que Flush saciado con tal multiplicidad de sensaciones se adormilara se durmiera del todo e incluso soñara no enterándose ya de nada hasta que no lo sacaron del coche y se cerró tras él la puerta de Wimpole Street y al día siguiente como persistía el buen tiempo se aventuró Miss Barrett a realizar una hazaña aún más audaz se hizo conducir por la calle Wimpole en un sillón de ruedas también esta vez salió Flush con ella escuchó el cliqueteo de sus pezuñas sobre el duro pavimento de Londres por primera vez le llegó al olfato toda la batería de una calle londinense en un caluroso día de verano olió las insoportables emanaciones de las alcantarillas los amargos olores que corroen las verjas de hierro y los olores humeantes y que suben a la cabeza procedentes de los sótanos olores más complejos y corrompidos y que ofrecían un contraste más violento y una composición heterogénea que cuando soliera en los campos de reading olores fuera del alcance de la nariz humana así mientras el sillón de ruedas seguía adelante él se detenía maravillado definiendo saboreando cada efluvio hasta que un tirón de collar lo obligaba a seguir su camino también le asombraba el paso de los cuerpos humanos las faldas le tapaban la cabeza al pasar y los pantalones le cepillaban las caderas a veces alguna rueda le rozaba casi el hocico cuando pasaba un carromato un aire de destrucción le resonaba en los oídos y aventaba los mechones de sus patas entonces se aterrorizaba pero misericordiosamente la cadena le tiraba del collar Miss Barrett lo tenía bien sujeto para evitar que buscase por imprudencia una irreparable desgracia por último con todos los nervios latiéndole y con los sentidos embriagados llegó a Regent's Park y entonces al ver de nuevo tras años de ausencia así se lo parecía a él la hierba las flores y los árboles repercutió en sus oídos el ancestral grito de caza y se lanzó a correr como había corrido en el campo familiar pero ahora era muy distinto su impulso se vio cortado en seco por el peso que llevaba al cuello y el inevitable tirón cayó sentado sobre las ancas no había ahí árboles y hierba pensó ¿no eran aquellos los signos de la libertad? ¿no se había lanzado en plena carrera cada vez que Miss Midford salía con él al campo? ¿por qué aquí estaba prisionero? aquí según observó estaban las flores apelotonadas en reducidos espacios formando grupos mucho más compactos que en The Three Miles Course esas parcelas floridas se hallaban cortadas por unos senderos duros y negros por ellos caminaban unos hombres con espejiantes sombreros de copa al verlos se aproximó temblando al sillón de ruedas y aceptó de buen grado la protección de la cadena por esto cuando hubo salido varias veces de paseo se formó en su cerebro un nuevo criterio atando cabo con cabo había llegado a una conclusión donde hay macizos de flores hay veredas de asfalto donde hay macizos y flores y sendas de asfalto hay hombres con sombreros de copa espejiantes donde hay macizos de flores sendas de asfalto y hombres con sombreros de copa espejiantes los perros han de ir sujetos con cadenas aunque incapaz de descifrar ni una palabra del letrero clavado en Rogers Park se había aprendido la lección los perros han de ir sujetos con cadena a este núcleo de conocimiento originado por las extrañas experiencias del verano de 1842 se adhirió pronto otro los perros no son iguales entre sí sino diferentes en Three Miles Crows se había mezclado Flush tanto con los perruchos de taberna como con los galgos de los señores no solía establecer diferencia alguna entre el perro del caldero y él incluso era probable que la madre de su hijo aunque la llamaran Spaniel por cortesía no fuera sino una perra cruzada cuyas orejas largas procedieran de una casta y el rabo de otra pero los perros de Landres según describió Flush enseguida estaban divididos en dos clases rigurosamente separadas unos son perros encadenados otros van sueltos algunos salen a tomar el aire en carruajes y beben en vasijas purpúreas otros de aspecto desaliñado y carente de collares se las arreglan como pueden en el arroyo por tanto los perros difieren entre sí comenzó a sospechar Flush unos son de elevada condición y otros de baja y sus sospechas se vieron confirmadas por retazos de conversación entre los perros de Wimpole Street me saca el tipejo bah es un mestizo caray vaya un spaniel con buen tipo es de la mejor casta inglesa qué lástima que no tuviera las orejas un poco más abarquilladas fíjate en aquel del tupé de frases como esta y del tono de alabanza o de mofa con que eran pronunciadas ya las oyera junto al buzón de correos o a la puerta de la taberna donde solían comunicarse sus vaticinios sobre las carreras de caballos pudo deducir Flush antes de terminar el verano que no existe igualdad entre los perros unos son de clase alta y otros de clase baja ¿a cuál pertenecía él pues? en cuanto llegó a casa se examinó cuidadosamente en el espejo gracias a Dios era un perro de muy buena cuna su cabeza era de líneas suaves sus ojos prominentes pero no saltones y sus patas forradas de pelo largo y fino no desmerecería junto al cocker mejor criado de Wimpole Street notó con satisfacción que él también bebía de una vasija purpúrea tales son los privilegios del alto linaje e inclinó la cabeza para que le engancharan la cadena al collar tales son sus penalidades cuando Miss Barrett lo observó mirándose al espejo se formó una idea falsa lo creyó un filósofo que meditaba sobre la diferencia existente entre la realidad y lo aparente y en verdad era un aristócrata que repasaba sus títulos pero pronto terminaron los días hermosos del verano empezaron a soplar los vientos otoñales y Miss Barrett llevó una vida de completa reclusión en su dormitorio la vida de Flush también cambió su educación exterior fue suplida por la que le proporcionaba el dormitorio y esto suponía para un perro del temperamento de Flush la imposición más violenta que pueda imaginarse sus únicos paseos y estos muy cortos y de cumplido eran los que daba con Wilson la doncella de Miss Barrett durante el resto del día permanecía en el sofá a los pies de Miss Barrett todos sus instintos naturales se veían obstaculizados el año anterior cuando habían soplado los vientos otoñales en el Berkshire lo había dejado correr con toda la libertad por los rastrojos ahora en cuanto oía Miss Barrett el batir de la hiedra contra los cristales mandaba a Wilson que cerrase bien la ventana cuando las hojas de las enredaderas escarlata y los mastuersos comenzaron a marchitarse en la jardinera de la ventana y cayeron se envolvió con mayor cuidado en su chal de la India cuando la lluvia de octubre azotaba la ventana Wilson encendía el fuego y amontonaba el carbón en la chimenea el otoño fue intensificándose hasta hacerse invierno y las primeras nieblas llenaron de ictericia la atmósfera Wilson y Flush encontraban a tientas el camino para llegar al poste buzón o a la farmacia al regresar sólo podían distinguir en el cuarto las confusas manchas blanquecinas de los bustos sobre el armario y los estantes los campesinos y el castillo se habían esfumado de la cortinilla los cristales estaban cubiertos de un amarillo pálido Flush tenía la impresión de que Miss Barrett y él vivían en una cueva llena de cojines e iluminada por el resplandor del fuego de la calle les llegaba el incensante zumbido del tráfico con repercusiones amortiguadas de cuando en cuando pasaba una voz pregonando con rudeza se componen sillas viejas y canastas apagándose calle abajo a veces era una musiquilla callejera que se acercaba más fuerte a cada instante y se iba borrando al alejarse pero ninguno de estos sonidos significaba libertad acción y ejercicio el viento la lluvia los días crudos de otoño y el frío a mediados de invierno solo se traducían para Flush en calor y quietud en lámparas encendidas cortinas corridas y la lumbre atizada a cada momento al principio se le hacía todo ello casi insoportable no podía evitar el ponerse a danzar por la habitación uno u otro día otoñal en el que el viento soplara mientras las perdices estarían esparciéndose por los rastrojos quería oír disparos entre los rumores que le traía el aire no podía contenerse cuando ladraba afuera algún perro corría a la puerta agitándosele la pelambre aunque si Miss Barrett lo llamaba o si le ponía la mano en el collar había de reconocer que otro sentimiento contradictorio imperioso y desagradable frenaba sus instintos se echaba inmovilizándose a los pies de ella la primera lección que aprendió en la escuela dormitorio consistió en sacrificar en controlar los instintos más violentos de su ser y esta lección era una dificultad tan portentosa que con mucho menos esfuerzo aprendieron griego muchos eruditos muchas batallas se ganaron en el mundo sin que los generales vencedores hubieran tenido que desplegar tanta fuerza de voluntad pero es que la profesora era Miss Barrett Flush chantía cada vez con más convicción cómo se estaban ligando el uno al otro a medida que transcurrían las semanas era aquel un vínculo embarazoso y sin embargo emocionante se reducía a esto si el placer de Flush suponía pena para ella entonces dejaba su placer de serle placentero y si le hacía también a él penoso en unas tres cuartas partes cada día se evidenciaba la verdad de esta solución por ejemplo alguien abría la puerta y le silbaba llamándolo ¿por qué no habría de salir? ansiaba tomar el aire y estirar las patas sus miembros se anquilosaban de tanto estar echado en el sofá además nunca llegó a habituarse al olor a agua de colonia no, no aunque la puerta estuviera abierta no abandonaría a Miss Barrett pensó ya cerca de la puerta y volvió al sofá Flushy escribió Miss Barrett es mi amigo mi compañero y me prefiere al sol que tanto le trae desde afuera ella no podía salir estaba encadenada al sofá tan poca cosa que contar como un pájaro en una jaula escribió también y Flush para quienes todos los caminos del mundo estaban abiertos prefirió renunciar a todos los olores de la calle Wimpole con tal de permanecer a su lado no obstante el vínculo estuvo muchas veces a punto de romperse formabanse extensas lagunas en la compenetración entre ellos en ciertas ocasiones se quedaban mirándose como si fuese totalmente extraños el uno para el otro ¿por qué? preguntaba Miss Barrett temblaba Flush de pronto y seguía gimoteando para escuchar quién sabe qué ella no veía ni veía nada en particular no había nadie en la habitación con ellos y es que no podía adivinar lo siguiente Folly la perrita King Charles de su hermana había pasado frente a la puerta o bien le estaban dando un hueso de carnero a Caitlin el sabueso cubano en el sótano pero Flush sí que sabía sus oídos lo tenían al tanto de todo devastaban su ser unas rachas alternativas de lujuria y gula además a pesar de su imaginación de poetisa Miss Barrett no podía adivinar cuánto significaba para Flush el paraguas mojado de Wilson cuántas reminiscencias le traía selvas loros elefantes trompeteando atronadoramente ni pudo comprender cuando Mr. Kinion tropezó en el cordón de la campanilla que Flush oyó entonces las imprecaciones de los hombres morenos por aquellas montañas el grito Span Span repercutió en sus oídos y si mordió a Mr. Kinion lo hizo movido por un impulso de rabia ancestral y siempre siempre reprimida por su parte Flush no sabía tampoco a qué obedecían las emociones de Miss Barrett se estaba allí tendida horas y horas pasando la mano sobre un papel blanco con un palito negro y sus ojos se le llenaban de lágrimas pero ¿por qué? ah mi querido Mr. Horn estaba escribiendo entonces me falló la salud y vino el forzoso destierro a Torquay lo cual inició en mi vida esa eterna pesadilla siendo causa de lo que no puedo citar aquí no hable de eso a nadie no hable de eso querido Mr. Horn pero si en la habitación no había ni olor ni sonido que pudiera provocar el llanto de Miss Barrett al poco rato pasó esta nuevamente del llanto a la risa sin dejar de mover el palito había dibujado un retrato muy parecido de Flush realizado humorísticamente y de manera que más bien se parece a mí y debajo del dibujo anotó lo siguiente solo le impide ser un excelente sustituto de mi retrato el que resultaría yo demasiado favorecida ¿qué motivo de risa podía haber en aquellas manchas negras que le enseñaba a Flush este no conseguía oler nada en la hoja ni tampoco percibía sonido alguno en la habitación no había nadie con ellos el hecho era que no podían comunicarse con palabras y esta realidad los llevaba a semejante incomprensión pero por otra parte ¿no era eso mismo lo que los unía íntimamente? Miss Barrett exclamó cierta vez después de una mañana de trabajo intenso escribir 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 quizá pensara después de todo ¿lo dicen todo las palabras? ¿pueden las palabras expresar algo? ¿no destruirían por el contrario los símbolos demasiado sutiles para ellas? una vez por lo menos parece haber confirmado esta opinión estaba pensando mientras yacía en el sofá había olvidado a Flush por completo y le invadieron unos pensamientos tan tristes que la almohada se humedeció de lágrimas entonces una cabeza peluda vino de repente a apretarse contra ella junto a sus ojos brillaron otros grandes y tintilantes se sobresaltó ¿era Flush o era Pan? ¿habría dejado de ser una inválida recluida en Wimpole Street y sería ya una ninfa griega habitado en algún umbrío bosquecillo de la Arcadia? ¿no era el propio dios barbudo el que unía sus labios a los de ella? por un momento sintose transfigurada era una ninfa y Flush era Pan el sol abrazaba y el amor irradiaba su gloria pero supongamos que Flush hubiera podido hablar ¿no habría dicho cualquier cosa razonable sobre la plaga que sufría la patata en Irlanda? también Flush experimentaba extrañas conmociones en lo más íntimo cuando veía las delgadas manos de Miss Barrett haciendo delicadamente un cofrecito de plata o algún adorno de perlas sentía como se contrajeran sus pezuñas y ansiaba vérselas divididas en diez dedos separados cuando oía la voz de ella silabeando innumerables sonidos ansiaba que llegara el día en que sus amorfos ladridos se convirtieran en sonidos pequeñitos y simples que como los de Miss Barrett tuviesen tan misterioso significado y al contemplar cómo recorrían aquellos dedos incesantemente la página blanca con el palito negro deseaba con vehemencia que llegase el tiempo en que también él pudiera ennegrecer papel como ella lo hacía ¿podría haber llegado a escribir como ella? la pregunta es superflua afortunadamente pues en honor a la verdad hemos de decir que en los años 1842 43 no era Miss Barrett una ninfa sino una inválida Flush no era un poeta sino un spaniel de la casa cocker y Wimpole Street no era la Arcadia sino Wimpole Street así pasaban las largas horas en el dormitorio más apartado de la casa sin nada que las marcase más que el sonido de pasos por las escaleras el sonido lejano de la puerta de la calle al cerrarse el ruido de una escoba al barrer o la llamada del cartero los trozos de carbón crepitaban en la chimenea luces y sombras resbalaban por las frentes de los cinco bustos pálidos por los libros de la vitrina y por el rojo merino de esta pero algunas veces los pasos de la escalera no pasaban de largo entre la puerta sino que se detenían frente a ella el pestillo giraba se abría la puerta y alguien penetraba en el dormitorio como variaba entonces todo el moblaje del cuarto extraño cambio que remolinos de olor y sonido se ponían al instante en circulación como bañaban las patas de las mesas y eran hendidos por los filos agudos del armario probablemente era Wilson que entraba con la comida en una bandeja o que traía un vaso de medicina o también podía ser cualquiera de las dos hermanas de Miss Barrett Arabel o Henrietta o quizás uno de los siete hermanos de Miss Barrett Charles Samuel George Henry Alfred Séptimos u Octavio pero una o dos veces a la semana notaba Flush que iba a suceder algo de más importancia la cama la disfrazaban cuidadosamente de sofá la butaca quedaba junto a ella Miss Barrett se envolvía convenientemente en chales de la india los objetos de tocador eran ocultados escrupulosamente bajo los bustos de Chaucer y Homero a Flush también lo peinaban y lo cepillaban y a eso de las dos o tres de la tarde sonaban en la puerta unos golpecitos muy peculiares diferentes a los habituales Miss Barrett se ruborizaba sonreía y tendía la mano la persona que avanzaba entonces hacia ella podía ser Miss Midford brillándole su rosado rostro y muy parlanchina con un ramo de geranios o quizás fuera Mr. Kinion un caballero de edad avanzada grueso y bien peinado irradiando benevolencia y provisto de un libro no sería raro tampoco que fuese Miss Jameson señora apuesta en todo a Mr. Kinion una señora de tez muy pálida y ojos claros labios finos e incoloros una nariz y una barbilla muy salientes y afiladísimas cada uno de los visitantes tenía su estilo propio su olor tono y acento peculiares Miss Midford charlaba apresuradamente pero su animación no le hacía decir superficialidades Mr. Kinion se mostraba muy cortés y culto y farbullaba un poco porque le faltaban unos dientes Mr. Jameson no había perdido ninguno y sus movimientos eran tan recortados como sus palabras tendido a los pies de Miss Barrett dejaba a Flush que las voces ondulasen sobre él durante horas enteras Miss Barrett se reía discutía amigablemente exclamaba esto o lo otro suspiraba y reía de nuevo por último con alivio de Flush se producían breves silencios interrumpiéndose a ratos hasta el incansable fluir de las palabras de Miss Midford serían ya las siete se preguntaba esta llevaba ahí desde mediodía había de marcharse si no quería perder el tren Mr. Kinion cerraba el libro había estado leyendo en voz alta y se estaba un rato de espaldas al fuego mistress Jameson planchaba entre sus dedos sus guantes en un gesto mecánico y uno de los visitantes daba a Flush unos golpecitos cariñosos otro le tiraba la oreja la rutina de la despedida se prolongaba intolerablemente pero por fin se levantaba mistress Jameson Mr. Kinion y hasta Miss Midford decían las consabidas fórmulas recordaban algo se olvidaban de cualquier cosa volvían por ella llegaban a la puerta la abrían y por fin gracias a Dios se marchaban Miss Barrett volvía a hundirse muy pálida y cansadísima en sus almohadas Flush se acurrucaba junto a ella más cerca que antes afortunadamente ya estaban solos otra vez pero las visitas se habían prolongado tanto que ya era casi la hora de cenar empezaban a subir olores del sótano Wilson aparecía en la puerta con la cena de Miss Barrett en una bandeja la colocaba en la mesa a su lado y levantaba las tapaderas pero con los preparativos para recibir a las visitas con la charla el calor de la habitación y la agitación de las despedidas Miss Barrett quedaba demasiado cansada para tener apetito exhalaba un débil suspiro al ver la rolliza chuleta de cordero el ala de perdiz o de pollo que le mandaban de cena mientras Wilson permanecía en la habitación Miss Barrett hacía como que comía agitando el cuchillo y el tenedor pero en cuanto cerraba la puerta y se quedaban solos otra vez le hacía una seña a Flush levantaba el tenedor en el que iba clavada toda un ala de pollo Flush se aproximaba Miss Barrett movía la cabeza dando a entender algo Flush con gran suavidad y de manera muy hábil sin dejar caer ni una migaja se hacía cargo del ala y la engullía sin dejar huellas medio pudín cubierto de espesa crema seguía el mismo camino nada más limpio y eficaz que esta colaboración de Flush después podía versele acostado como de costumbre a los pies de Miss Barrett dormido en apariencia mientras ésta yacía repuesta y descansada con todo el aspecto de haber comido excelentemente entonces se detenían en el descansillo de la escalera unos pasos más decididos más seguros que los demás sonaba una llamada solemne no en tono de si se podía entrar se abría la puerta y entraba el caballero más moreno de aspecto más formidable de todos los caballeros de edad Mr. Barrett su mirada se dirigía inmediatamente a la bandeja ¿fueron consumidos los manjares? ¿se obedecieron sus órdenes? sí los platos estaban vacíos manifestándose en su rostro la satisfacción que le producía la obediencia de su hija se acomodaba Miss Barrett pesadamente en una silla junto a ella Flush sentía correrle por el espinazo unos escalofríos de terror y horror cuando se le acercaba aquel corpachón sombrío así suele temblar el salvaje que tendido en un lecho de flores oye rugir el trueno y reconoce en este la voz de Dios entonces Wilson le silbaba y Flush se escabullía con un sentimiento de culpabilidad como si Mr. Barrett pudiera leer en sus pensamientos y estos fueran malvados así se deslizaba del cuarto y corría veloz escalera abajo en la habitación había penetrado una fuerza temible una fuerza a la que él no podía hacer frente una vez entró inesperadamente y vio a Mr. Barrett arrodillado junto a su hija rezando capítulo 3 el encapuchado una educación como esta recibida en el dormitorio trasero de Wimpole Street hubiera producido su efecto en cualquier perro pero Flush no era un perro cualquiera animoso y al mismo tiempo reflexivo canino sí pero a la vez extremadamente sensible a las emociones humanas en un perro semejante tenía que actuar con poder especialísimo la influencia del dormitorio naturalmente a fuerza de recostar la cabeza sobre un diccionario griego llegó a hacérselo desagradable ladrar y morder acabó prefiriendo el silencio del gato a la exuberancia del perro y por encima de todo la simpatía humana además Miss Barrett hizo cuanto pudo por refinar y educar aún más las facultades de Flush una vez cogió el arpa que se apoyaba en la ventana y le preguntó poniéndosela al lado si creía que aquel instrumento del cual salían sonidos musicales era un ser vivo Flush miró escuchó pareció dudar unos instantes y luego decidió que no lo era entonces lo cogió en brazos y colocándose con él ante el espejo le preguntaba no era aquel perrito castaño de enfrente él mismo pero qué es eso de uno mismo lo que ve la gente lo que uno es Flush reflexionó también sobre esto e incapaz de resolver el problema de la realidad se estrechó más contra Miss Barrett y la besó expresivamente aquello por lo menos sí que era real llevando frescas aún estas meditaciones y con el sistema nervioso agitado por tales dilemas bajó la escalera y no puede sorprendernos que su continente reflejara cierta altanería una convicción de superioridad que irritó a Catiline el sabueso cubano el cual se lanzó sobre él y le mordió Flush volvió junto a Miss Barrett en busca de consuelo y ésta llegó a la conclusión de que Flush no es precisamente un héroe pero si no era un héroe no se debía en parte a ella era demasiado justa para no comprender que Flush le había sacrificado su valor como prueba de estima como le había sacrificado el sol y el aire esta sensibilidad nerviosa tenía desde luego sus inconvenientes así cuando mordió a Mr. Kenyon al tropezar éste con el cordón de la campanilla tuvo ella que deshacerse en disculpas y también era un fastidio cuando se ponía a gemir lamentablemente porque no le permitían dormir en el lecho de su ama o cuando se negaba a comer si no lo alimentaba ella con sus propias manos Miss Barrett se echaba a sí misma la culpa de todo ello y se resignaba a estos inconvenientes porque lo indudable era que Flush la amaba por ella había renunciado al aire y al sol merece que se lo quiera no es verdad le preguntó una vez a Mr. Horn y fuera cual fuese la respuesta de Mr. Horn Miss Barrett sabía muy bien a qué atenerse quería a Flush y Flush era digno de su cariño parecía como si nada pudiera romper aquel lazo como si los años fueran solo a irlo apretando y consolidando y como si en sus vidas no pudiesen existir más años sino los que ambos pasarán en compañía el 1842 se convirtió en 1843 el 1843 en 1844 el 1844 en 1845 ya no era Flush un cachorro sino un perro de cuatro o cinco años era un perro en lo mejor de su vida y Miss Barrett seguía tendida en el sofá de Wimpole Street y Flush continuaba echado a sus pies la vida de Miss Barrett era la de un pájaro en su jaula llegaba a no salir de casa durante varias semanas y cuando salía era solo para una o dos horas yendo de compras en el coche o haciéndose conducir en el sillón de ruedas a Regents Park los Barrett no salían nunca de Londres Mr. Barrett los siete hermanos las dos hermanas en la calle o Wilson y las tres criadas Catiline Foley Miss Barrett y Flush seguían todos viviendo en el número 50 de la calle Wimpole comiendo en el comedor durmiendo en los dormitorios cocinando en la cocina trasegando jarras de agua caliente y vaciando el cajón de la basura desde enero hasta diciembre las fundas de las sillas se estropearon levemente las alfombras estaban ya un poquito gastadas el polvillo del carbón las partículas de barro el hollín la niebla el humo de los cigarros y los vapores del vino y de la carne se fueron acumulando en las grietas en los tejidos encima de los marcos en las volutas de las tallas y la hiedra volvió a crecer sobre la ventana del dormitorio de Miss Barrett la verde cortina vegetal fue densificándose y para el verano lucían ya su exuberancia los mastuersos y las enredaderas escarlatas en la jardinera de la ventana pero una noche a principios de junio de 1845 llamó el cartero las cartas cayeron en el buzón como siempre y Wilson como siempre bajó a recogerlas todo era siempre igual todas las noches llamaba el cartero cada noche recogía Wilson las cartas y cada noche había una carta para Miss Barrett pero esa noche la carta era diferente Flush lo comprendió aún antes de ser abierto el sobre lo reconoció por la manera como lo cogió Miss Barrett por las vueltas que le dio por cómo miró la escritura vigorosa y aguda en que venía su nombre lo supo por la indescriptible vibración de los dedos de su ama por la impetuosidad con que estos abrieron el sobre por la absorción con que leía su ama leía y él la contemplaba y mientras ella se embebía en la lectura oía a él como oímos en la duermevela a través del bullicio de la calle algún toque de campana alarmante aunque apagado como si alguien muy lejano se estuviera esforzando por prevenirnos contra un fuego un robo o cualquier otra amenaza contra nuestra paz y con la seguridad de que ese aviso se dirige a nosotros nos sobresaltamos antes de estar despiertos del todo así Flush mientras Miss Barrett leía la hojita emborronada oía una campana que lo despertaba de su letargo anunciándole algún peligro turbando su calma instalándole e instándole a no seguir durmiendo Miss Barrett leyó la carta rápidamente volvió a leer despacio la metió cuidadosamente en el sobre también ella se había despertado unas noches después apareció otra vez la misma carta en la bandeja de Wilson la leyó rápidamente luego despacito y la releyó repetidas veces después la guardó con gran solicitud no en el cajón en que conservaba los voluminosos pliegos de las cartas que Miss Midford le enviaba sino aparte en un sitio especial ahora recogía Flush el fruto de aquellos años de estar acumulando sensibilidad echado en cojines a los pies de Miss Barrett podía leer signos que los demás no pudieron ni ver podía saber solo por el contacto de los dedos de Miss Barrett que ésta esperaba únicamente una cosa la llamada del cartero la carta en la bandeja por ejemplo si se hallaba acariciándolo con un movimiento leve y acompasado de sus dedos y de repente se oía la llamada los dedos se les crispaban y mientras subía Wilson tenía trincado a Flush entre sus dedos impacientes entonces cogía la carta y él quedaba suelto y olvidado sin embargo se argumentaba Flush que podía temer mientras no se produjese ningún cambio en la vida de Miss Barrett y no hubo cambio alguno no vinieron nuevos visitantes Mr. Kenyon seguía acudiendo como siempre Miss Midford seguía viniendo venían los hermanos y las hermanas y a última hora de la tarde entraba Mr. Barrett nada observaron no sospecharon nada esto le hizo tranquilizarse y se esforzó en creer cuando pasaron unas cuantas noches sin carta que el enemigo se había retirado imaginaba que un hombre embosado en una capa una capa encapuchada había intentado introducirse en la casa como un salteador y después de hurgar en la puerta y encontrarse con que estaba bien guardada había huido con el rabo entre las piernas Flush trató de convencerse de que el peligro había pasado el hombre se había ido entonces volvió a venir la carta como se sucedieron los sobres con creciente regularidad noche tras noche comenzó Flush a notar síntomas de cambio en la propia Miss Barrett por primera vez la vio Flush irritable e inquieta no podía leer ni escribir aquel día se situó junto a la ventana mirando a la calle preguntó a Wilson con ansiedad qué tiempo hacía ¿soplaba aún el viento del este? ¿había ya en el parque algún indicio de la primavera? oh no replicó Wilson el viento seguía siendo un viento del este muy malo y Flush tuvo entonces la impresión de que Miss Barrett se sentía a la vez aliviada y molesta toseó se quejó parecía sentirse mal pero no tan mal como solía estar cuando soplaba el viento del este y entonces al quedarse sola releyó la carta de la noche anterior era la más larga de cuantas recibiera constaba de muchas páginas densamente cubiertas con muy poco blanco entre las manchas negras con gran abundancia de esos jeroglíficos pequeñitos y violentos esto lo podía ver Flush desde su puesto a los pies de ella pero no le decían nada las palabras que Miss Barrett murmuraba para sí solo pudo captar la agitación que la recorrió cuando llegó al final de la página y leyó en voz alta aunque ininteligible cree usted que la veré dentro de dos meses o dentro de tres después tuvo después tomó la pluma y la pasó rápida y nerviosamente por una hoja y luego por otra pero ¿qué querían decir aquellas palabritas que escribía Miss Barrett? se acerca abril habrá un mayo y un abril si vivimos para verlo y quizás después de todo pudiéramos desde luego veré a usted cuando el buen tiempo me haya hecho revivir un poco pero al principio es posible que tema el verle aunque el escribirle así no me causa rubor usted es Paracelso y yo soy reclusa con los nervios rotos por el tormento y ahora lasios y temblando al menor ruido de pasos al menor soplo Flush no entendía lo que su ama escribía en una o dos pulgadas por encima de su cabeza pero comprendía igual que si hubiese sabido leer la extraña turbación que la conmovía al escribir los deseos contradictorios que la agitaban que llegara abril y que no llegara poder ver enseguida al desconocido y no verlo jamás Flush también temblaba como ella al menor soplo los días proseguían su marcha implacable el aire sacudía en la cortinilla el sol blanqueaba los bustos se oía cantar un pájaro en su muda pasaban vendedores pregonando se venden flores por la calle Wimple abajo y él sabía que todos estos eran indicios de la llegada de abril y luego vendría mayo y junio nada podría detener la llegada de aquella horrible primavera pues ¿qué traería esta consigo? algo terrorífico algún horror algo que temía Miss Barrett y que Flush temía igualmente se asustó al oír unos pasos en la escalera solo era enrieta luego unos golpecitos en la puerta Mr. Kenyon tan solo así pasó abril y así transcurrieron los veinte primeros días de mayo entonces el veintiuno de mayo llegó el día Flush lo comprendió enseguida en efecto el martes veintiuno de mayo se contempló Miss Barrett minuciosamente en el espejo se atavió con gran gusto con sus chales de la India pidió a Wilson que le acercara la butaca pero no demasiado tocó ese objeto y aquel y el de más allá y se sentó luego muy derecha entre sus almohadas Flush echó a sus pies muy tieso esperaron solos los dos por fin el reloj de la iglesia de Merrill Merrill Bond dio las dos esperaron después el reloj de Merrill Bond Church dio una sola campanada las dos y media y al apagarse la resonancia de la campana sonó un audaz andabonazo en la puerta de la calle Miss Barrett empalideció se quedó muy quieta Flush tampoco se movía escaleras arriba se acercaban las temidas e inexorables pisadas venía hacia ellos Flush lo sabía el individuo enmascarado y sinistro de la medianoche el encapuchado ya puso la mano sobre la puerta el pestillo giró ella estaba allí estaba Mr. Browning dijo Wilson Flush que observaba a Miss Barrett la vio sonrojarse vio como le brillaron los ojos y se le abrieron los labios Mr. Browning exclamó retorciendo sus guantes amarillos entre las manos y pestañando nervioso bien peinado dominante y áspero Mr. Browning cruzó la habitación tomó una mano de Miss Barrett entre las suyas y se hundió en la butaca junto al sofá inmediatamente empezaron a hablar y mientras hablaba Flush se sintió horriblemente solo cada vez le había parecido que él y Miss Barrett estaban juntos en una cueva iluminada por el resplandor del fuego ahora no era ya una cueva con fuego sino húmeda y oscura mientras Barrett había salido de la cueva miró en derredor suyo todo había cambiado la vitrina de los libros los cinco bustos estos no eran ya veidades amigas que presidieran aprobándolo todo ahora tenía un aspecto severo un perfil hostil cambió de posición a los pies de Miss Barrett esta no se fijó en ello exhaló un ligero huyido no lo oyeron por último se resignó a estarse quieto intensa y silenciosa angustia proseguía la conversación pero no con el fluir habitual y la típica ondulación de todas las conversaciones ¿no? ésta saltaba y tenía bruscos altibajos se paraba y volvía a brincar Flush no había oído nunca aquel tono en la voz de Miss Barrett ni el vigor y la excitación que tenía ahora sus mejillas se encendían como nunca las viera encenderse sus ojazos relucian como jamás los viera relucir el reloj dio las cuatro pero siguieron hablando dio las cuatro y media y entonces Mr. Browning se puso en pie de un salto una tremenda decisión una audacia terrible se desprendían de cada uno de sus movimientos un momento después ya había estrechado en su mano la de Miss Barrett había recogido su sombrero y sus guantes y había dicho adiós lo oyeron correr escaleras abajo sonó un portazo se había ido esta vez no volvió Miss Barrett a hundirse en las almohadas como solía hacerlo cuando partían Mr. Kenyon o Miss Midford ahora mantuve la actitud erguida los ojos le brillaban aún y sus mejillas seguían arreboladas parecía como si creyera que Mr. Browning estaba aún con ella Flush la tocó entonces recordó Miss Barrett su presencia le dio alegremente unas palmaditas en la cabeza y sonriente le dirigió una mirada de lo más extraño como deseando que pudiera hablar como si esperase de él que experimentara las mismas emociones que ella y luego rompió reír compadeciéndolo dando a entender que era absurdo sentir absurdo sentirse Flush el pobre Flush lo que ella sentía como iba a saber él lo que sabía ella nunca los había separado tan inmensa distancia se sentía muy solo tenía la impresión de que hubiera sido igual no estar allí Miss Barrett no le hacía el menor caso y aquella noche dejó pelados los huesos del pollo nada quedó para Flush ni una pizca de patata ni un pellejito cuando llegó Mr. Barrett como de costumbre hubo de admirarse Flush de su cerrazón sentóse en la mismísima silla donde se había sentado el hombre su cabeza se apoyó en el mismo sitio donde se reclinara el hombre y no se dio cuenta de nada pero es posible que no sepa se asombraba Flush quien ha estado sentado en esta butaca no lo huele pues para Flush toda la habitación estaba aún impregnada de la presencia de Mr. Browning el aire revelador pasaba sobre la vitrina y flotaba alrededor de los cinco bustos pálidos enroscándose en las cabezas pero el hombre aquel tan corpulento seguía abstraído junto a su hija no observaba nada nada le hacía sospechar Flush maravillado ante tal estupidez se escabulló de la habitación pero hasta los familiares de Miss Farad empezaron a notar pese a su increíble ceguera un cambio en la vida de aquella salía del dormitorio y se estaba en el salón de abajo luego hizo lo que no hiciera desde muchísimo tiempo dio un paseo a pie con su hermana hasta la puerta de Devonshire Place sus amistades y su familia se asombraban de su mejoría pero solo Flush sabía de donde le venía la fortaleza del hombre moreno de la butaca volvió este otra vez y otra y otra primero una vez a la semana luego dos veces a la semana siempre venía por la tarde y se iba también por la tarde Miss Barrett lo veía siempre a solas y si no venía él venía sus cartas y cuando él se marchaba se quedaban allí sus flores y por las mañanas cuando la dejaban sola se ponía Miss Barrett a escribir aquel hombre moreno tieso áspero y vigoroso con el cabello negro las mejillas rosadas y los guantes amarillos se lleva presente en todas partes naturalmente Miss Barrett se encontraba mucho mejor desde luego podía ya andar al mismo flush le era imposible estarse quieto revivían en él antiguos deseos una nueva inquietud se apoderó de él hasta sus sueños se pobló de sueños soñó como no había soñado desde los lejanos días de Three Mill Cross con libres que salían disparadas de la alta hierba faizanes pavoneándose con el despliegue de sus largas colas perdices que se elevaban de los rastrojos con bullicioso tableteo de alas soñó que estaba cazando y también que perseguía a una españel con pintas la cual se le escapaba estaba en España estaba en Gales estaba en Berkshire huía de los garrotes de los guardias en Regens Park entonces abrió los ojos nada no había liebres ni perdices ni látigos restallando ni hombres morenos que gritasen Spawn Spawn solo Mr. Browning en la butaca hablando con Miss Far recostada en el sofá llegó a hacerse imposible dormir mientras estaba allí aquel hombre Slush escuchaba continuamente con los ojos muy abiertos aunque no podía entender las palabritas que chocaban encima de su cabeza desde las dos y media hasta las cuatro y media tres veces a la semana se podía captar con terrible exactitud que el tono de las voces iba cambiando la de Miss Far había sonado al principio con un tono forzado y una animación ficticia ahora había ganado un ardor y una confianza como Flush no lo oía hasta entonces y cada vez que venía el hombre surgía un nuevo sonido en sus voces en ocasiones producían estas una chachara grotesca o bien pasaron sobre sobre él rozándole levemente como pájaros en vuelo otras veces se arrullaban y bloqueaban como algunas aves y poco a poco se iba elevando la voz de Miss Far remontándose en espiral por el aire entonces la voz de Mr. Brolin ladraba con sus ásperas risotadas y poco después sólo se oía un murmullo un moscardoneo tranquilo de ambas voces en una pero al convertirse el verano en otoño notó Flush con horrible aprehensión que aparecía un tono distinto a los anteriores la voz del hombre revelaba una urgencia una energía un afán de convencer diferentes y Flush comprendía que esto asustaba a Miss Barrett su voz se turbaba vacilaba y parecía irse apagando y entrecortarse haciendo ese suplicante en ciertos momentos como si solicitase una tregua como si tuviera miedo el hombre quedaba entonces a él le prestaba muy poca atención Mr. Browning le hacía en el mismo caso que si hubiera sido un leño colocado a los pies de Miss Barrett a veces al pasar junto a él le restregaba la cabeza vivamente de un modo espasmódico con energía y sin sentimiento fuera aquello una caricia o no Flush solo sentía una profunda aversión hacia Mr. Browning solo con verlo tan bien vestido tan tieso tan vigoroso retorciéndose sus guantes amarillos solo con eso se le afilaban los dientes oh si se lo cerrara con todas sus fuerzas sobre la tela de los pantalones pero no se atrevía en conjunto aquel invierno 1845 46 fue el más angustioso que pasó Flush en su vida transcurrió el invierno y presentose otra vez la primavera Flush no le veía el fin a aquello y sin embargo así como un río aunque esté reflejado aunque esté reflejando árboles inmóviles vacas pasiendo y las cornejas que regresaban a sus ramas fluye inesorablemente hacia una catarata así fluían aquellos días hacia una catástrofe Flush estaba seguro de ello en el aire flotaban rumores de mudanza llegó a pensar que era inminente algún éxodo de grandes proporciones se notaba en la casa esa perturbación indefinible que precede pero sería posible a un viaje sacudían el polvo de las cajas y por increíble que parezca las abrían luego las volvían a cerrar no no era la familia la que se mudaba los hermanos y las hermanas seguían entrando y saliendo como de costumbre Mr. Barrett visitaba a su hija cuando se marchaba el hombre aquel a la hora de siempre ¿qué iba pues a suceder? porque desde luego pasaría algo de eso no le cabía a Flush la menor duda al finalizar el verano de 1846 lo percibía nuevamente en el sonido alterado de las eternas voces la de Miss Barrett que había sido suplicante y temerosa perdió su tono entrecortado sonaba con una decisión y una audacia que Flush no le había oído nunca si Mr. Barrett hubiera podido oír aquel tono con que acogía al usurpador las risas con que lo saludaba la exclamación que él profería al tomar en sus manos las de ella pero en la habitación sólo estaba Flush con ellos y para él el cambio resultaba lo más deprimente no era sólo que Miss Barrett cambiase respecto a Mr. Browning sino que cambiaba en todos los sentidos incluso hacia Flush trataba sus carantoñas con más brusquedad riéndose le cortaba en seco sus alemas dejándole la impresión de que sus manifestaciones de cariño resultaban afectadas insignificantes y tontas se exacerbó su vanidad inflándose sus sus celos por último al llegar al mes de julio decidió realizar un violento esfuerzo para reconquistar el favor de su ama y quizá para expulsar al intruso no sabía cómo llevar a cabo este doble propósito no se le ocurría un plan aceptable pero de pronto el día 8 de julio lo arrastraron sus sentimientos se arrojó contra Mr. Browning y le mordió ferozmente por fin se habían cerrado sus dientes sobre la inmaculada tela del pantalón de Mr. Browning pero la pierna que encerraba era dura como de hierro como el hierro la pierna de Mr. Kenyon era de mantequilla si se comparaba con esta Mr. Browning lo apartó de sí con un papirotazo y siguió hablando ni él ni Miss Barrett parecieron conceder al ataque la menor importancia Flush vencido en toda línea deshecho con todas sus flechas agotadas volvió a tumbarse en los cojines jadeando de rabia y decepción pero se había equivocado respecto a la reacción interna de Miss Barrett cuando marchó Mr. Browning esta llamó Flush y le infligió el peor castigo que recibiera en su vida primero le dio un coscorrón en las orejas eso no tenía importancia aunque parezca mentira le agradó aquel golpecillo y le hubiera gustado recibir otro pero lo malo fue que le dijo luego con su tono más serio que ya no le quería aquel dardo se le clavó en el corazón tantos años viviendo juntos compartiéndolo todo y no lo quería que no volvería a quererlo entonces y como para significarle bien que había caído en desgracia cogió las flores que trajera mi sobrone las puso en agua y un jarro fluj pensó que este acto estaba calculado para hacerle sentir de modo definitivo su propia insignificancia esta rosa es para él parecía decir Mr. Barrett parecía decir Miss Barrett y este clavel que luzca el color rojo junto al amarillo y el amarillo junto al rojo y aquí el verde de las hojas colocando las flores unas al lado de otras se apartaba de ellas unos pasos para contemplarlas como si el hombre de los guantes amarillos se hubiera convertido en una masa de flores de vivo colorido pero aún así estando embelesado con flores y hojas no pudo desprenderse por completo de la mirada fija que Flush tenía clavada en ella no podía dejar de notar aquella expresión de profunda desesperación en su cara no tuvo más remedio que aplacarse por último le dije si fueras bueno Flush me pedirías perdón y cruzando rápidamente el cuarto temblando como un asogado beso primero una de mis manos y luego la otra tendiéndome las pezuñas para que se las estrechase y me miró a los ojos con tal expresión de súplica en los suyos que tú también le hubieras perdonado esta fue la relación de lo sucedido enviada por Miss Barrett a Mr. Browning y él contestó oh pobre Flush ¿crees que no le quiero? y lo respeto por su celosa supervisión por tardar tanto en aceptar a otra persona después de haberte conocido a Mr. Browning era fácil mostrarse magnánimo pero esa magnanimidad sin esfuerzo era que está la espina más dolorosa que tenía clavada Flush quinto domingo de lecturas escritora Virginia Wall libro Flush fragmento 8 lectora María Concepción Rodríguez de León gracias a Franzúa de Fenelón por la invitación otro incidente ocurrido pocos días después demostró cuán grande era la separación entre su ama y él tan íntimos como habían sido y lo poco que podía contar Flush con el afecto de Miss Barr una tarde después de marcharse Mr. Browning decidió Miss Barrett pasear en coche con su hermana por el Regents Park cuando se apeaban a la entrada del parque Flush se cogió una pezuña con la portezuela del coche aulló lamentablemente y mostró a su ama la patita magullada en busca de consuelo antes por mucho menos que eso le habrían prodigado los consuelos más cariñosos pero ahora surgió en el rostro de Miss Barrett una expresión entre indiferente y burlona se rió de él se había figurado que estaba fingiendo porque en cuanto pisó la hierba salió corriendo sin acordarse más de ello y añadió este comentario sarcástico Flush explota muy bien todas sus desventuras es de la escuela de Viron y se pos en victim pero en aquella ocasión se había equivocado Miss Barrett ensignismada en sus propias emociones aunque se le hubiera partido la pezuña habría echado a correr aquella escapada era la respuesta a la burla de su amo nada tengo que ver contigo ese era el significado de su vida las flores le dejaron un olor amargo la hierba le quemaba las pezuñas pero seguía corriendo flechándose en todas direcciones los perros deben llevar cadenas decían los letreros los guardas del parque con sombreros de copa iban provistos de unos garrotes para hacer efectiva la orden pero deber no tenía ya para él ningún sentido había cerrado la cadena del amor correría por donde quisiera cazaría perdices perseguiría españoles se dejaría caer sobre los lechos de dalias patearía las rosas rojas y amarillas que le arrojaron los guardas sus garrotes si querían que le sacaron los sesos si se les antojaba que lo tirasen muerto y desventurado a los pies de Miss Barrett nada le importaba pero claro está no ocurrió nada de eso nadie lo persiguió ni se fijó en él nadie un guarda solitario hablaba con una nodriza por último volvió junto a Miss Barrett y esta le sujetó la cadena al collar y se lo llevó a casa después de aquellas dos humillaciones se habría desmoralizado cualquier perro e incluso cualquier ser humano pero Flush pese a su suavidad y a su exterior sedoso tenía los ojos entelliantes y unas pasiones que no sólo cabrilleaban en llama viva sino que sabían también encubrirse como rescoldo decidió enfrentarse a solas con su enemigo este encuentro final no debía interrumpirlo una tercera persona sería asunto exclusivo de ambos rivales por tanto en la tarde del martes 21 de julio bajo el vestíbulo y aguardó allí no tuvo que esperar mucho pronto oyó en la calle las pisadas que le eran conocidas enseguida los aldagonazos en la puerta abrieron y pasó Mr. Romney previniendo vagamente el inminente ataque y dispuesto a recibirlo con el mayor espíritu de conciliación Mr. Romney venía provisto de una cajita de dulces allí estaba Flush esperándole en el vestíbulo Mr. Romney debió intentar evidentemente acariciarlo y quizás hasta llegar a ofrecerle un pastelito bastó aquel gesto Flush se arrojó contra su enemigo con violencia sin igual una vez más se cerraron sus dientes sobre los pantalones de Mr. Romney pero desgraciadamente con la excitación del momento olvidó lo que era más esencial el silencio ladró se lanzó contra Mr. Romney ladrando escandalosamente aquello fue suficiente para alarmar a toda la casa Wilson bajó a toda velocidad Wilson le pegó a conciencia Wilson se lo llevó ignominiosamente pues que mayor ignominia que haber atacado a Mr. Romney y haber sido vencido por Wilson Mr. Romney no había movido ni un dedo llevándose sus pasteles Mr. Romney siguió su camino a escaleras arriba hasta el dormitorio iba ileso imperturbable como si nada hubiera ocurrido a Flush lo encerraron tras dos horas y media de degradante reclusión en la cocina con loros y escarabajos helechos y casos lo hicieron subir por orden de Miss Barrett estaba tendida en el sofá con su hermana Arabella a su lado convencido de la rectitud de su propia conducta Flush se fue derecho a su ama pero ella no quiso ni mirarlo volvióse hacia su hermana Arabella limitándose a decir vete de aquí malo Wilson estaba allí la formidable la implacable Wilson y a ella le pidió Miss Barrett un relato de lo ocurrido Wilson dijo que le había pegado porque era de justicia y añadió que solo le había pegado con la mano fue bastante el testimonio de Wilson para que Flush fuera declarado culpable el ataque daba Miss Barrett por cierto no había sido provocado acreditó a Mr. Brownie con toda la virtud y toda la generosidad imaginables Flush había sufrido un castigo a manos de una criada aunque sin emplear el látigo porque era de justicia no había más que decir Miss Barrett sentenció pues contra él de manera que se echó en el suelo a mis pies escribió esta mirándome por debajo de las cejas pero por mucho que la mirara a Flush Miss Barrett rehuía su mirada ella tendida en el sofá él tendida en el suelo alfombrado y mientras sufría su destierro en la alfombra experimentó una de esas trombas de tumultuosas emociones en que él consigue encaramarse lenta y dolorosamente por el acantilado llega a tierra firme y se halla por fin sobreviviendo a un universo en ruinas y divisando ya un nuevo mundo creado con arreglo a un plan muy diferente ¿qué ocurriría en caso destrucción o reconstrucción? ese era el dilema aquí solo podemos bosquejarlo pues el debate fue silencioso por dos veces había hecho Flush todo lo posible por matar a su enemigo ambas veces había fracasado ¿y a qué se debía este fracaso? se preguntó a sí mismo porque amaba a Miss Barrett mirándola por debajo de las cejas y viéndola tan silenciosa y severa reclinada en sus almohadas comprendía que la amaría toda su vida las cosas no son simples sino complejas morder a Mr. Brownie era morderla también a ella el odio no es solo odio es también amor al llegar a este punto sacudió a Flush las orejas en un mar de confusiones se revolvió intranquilo en la alfombra Mr. Brownie era Miss Barrett Miss Barrett era Mr. Brownie el amor es odio y el odio es amor se estiró gimoteó e hirguió la cabeza el reloj dio las ocho había estado allí tres horas entre los cuernos de aquel dilema Miss Barrett severa fría implacable dejó descansar la pluma qué malo ha sido Flush le había estado escribiendo a Mr. Brownie si la gente parecida a Flush se conduce tan salvajemente como él que se resignen a aceptar las consecuencias de su conducta como suelen hacer los perros y tú tan bueno y amable para con él cualquiera que no hubiera sido tú se habría permitido por lo menos algunas palabras irritadas en realidad pensó sería una buena idea comprar un bolso sal entonces miró a Flush debió de observar en él algo insólito que la sorprendió dejó la pluma a un lado una vez la había despertado con un beso y creyó que era el dios Pan también recordó cuando se comía el pollo y el pudín de arroz cubierto de crema y que había renunciado al sol por afecto hacia ella lo llamó y le dijo que le perdonaba pero aunque lo perdonaran como por una falta leve aunque volviese al sofá no habían pasado por él en vano aquellas horas de angustia en el suelo y no podía considerársele el mismo perro de siempre cuando en verdad era un perro totalmente distinto por lo pronto se sometió porque estaba cansado pero unos días después tuvo lugar una notable escena entre Miss Barrett y él con la cual se hizo patente la profundidad de sus emociones Mr. Browning había estado allí y ya se había ido Flush se hallaba solo con Miss Barrett lo normal hubiera sido haberse echado a sus pies en el sofá en cambio esta vez sin acercarse a ella en busca de sus caricias se dirigió al mueble llamado ya la butaca de Mr. Browning habitualmente odiaba que la siento aunque conservaba la huella del cuerpo de su enemigo pero ahora de tal magnitud era la batalla que había ganado tan grande era la caridad que lo invadía no solo se quedó mirando a la silla sino que sin cesar de contemplarla de pronto cayó en un éxtasis Miss Barrett que lo observaba con intensa atención notó este portento luego le vio volver los ojos hacia la mesa en ella estaba aún el paquetito con los pasteles de Mr. Browning me hizo recordar los pastelillos que había dejado en la mesa ya estaban pasados pasteles privados por el tiempo de todo atractivo carnal era clara la intención de Flux se había negado a comer los pasteles cuando estaban recién hechos porque se los ofrecía un enemigo ahora que estaban rancios se los iba a comer porque procedían de un enemigo convertido en amigo por ser símbolos de un odio trocado en amor si dio a entender ahora si se los comería de modo que Miss Barrett se levantó y sacó los pastelillos y al dárselos lo aleccionó así le expliqué que eras tú quien se los había traído y que por tanto debía sentirse avergonzado de su maldad pasada y decidirse amarte ya no morderte más en lo futuro y le permití que disfrutara de tu bondad para con él mientras tragaba el marchito jaldre de aquellos dulces incomibles estaban agrios enmohecidos y desechos se repetía fluj solemnemente en su propio idioma las palabras que ella empleara y juró querer a Mr. Romney y no morderlo nunca más fue recompensado espiritualmente aunque los efectos de esta recompensa repercutieron en lo físico así como un trozo de hierro que incrustado en la carne corró y aniquila todo impulso vital a su alrededor así había actuado el odio en su alma durante aquellos meses ahora le habían sido extraído el hierro mediante una dolorosa operación quirúrgica le volvió a circular la sangre los nervios le vibraban de nuevo su carne se iba rehaciendo fluj oía otra vez trinar a los pájaros sentía crecer las hojas de los árboles mientras yacía en el sofá los pies de Miss Barrett se le llenaban las venas de gloria y delicia ahora estaba con ellos no contra ellos las esperanzas y los deseos de ellos eran también los suyos le apetecía ahora ladrar a Mr. Browning pero para expresarle su cariño las palabras breves y afiliadas de este lo estimulaban mucho aún sin entenderlas necesito una semana de martes exclamaba Mr. Browning y luego un mes un año una vida entera yo repetí el eco de Flush también necesito un mes un año una vida necesito cuanto vosotros necesitéis los tres somos conspiradores en una causa gloriosa nos une la simpatía nos une la prevención contra la tiranía morena y corpulenta nos une el amor en resumen que todas las esperanzas de Flush se basaban ahora en algún triunfo confusamente intuido pero de segura consecución en alguna gloriosa victoria que iba a ser de los tres en común cuando de pronto sin una palabra que lo previniera y en el mismo centro de la civilización de la seguridad y la amistad se encontraba con Miss Barrett y la hermana de esta en la calle Bere y era el primero de septiembre sintió que le hundían patas arriba en las tinieblas se cerraron sobre él las puertas de un calabozo lo habían robado esta mañana Arabel y yo fuimos en coche a la calle Bere y llevamos con nosotras a Flush escribió Miss Barrett pues teníamos que hacer unas compras y nos siguió como de costumbre de tienda en tienda y cuando fui a subirme al coche estoy segura de que estaba a mi lado me volví dije Flush y Arabel lo anduvo buscando ni rastro de Flush por ninguna parte lo habían robado en aquel mismo momento quitándomelo de junto a mis talones ¿comprendes? Mr. Browning lo comprendió perfectamente Miss Barrett había olvidado la cadena y por tanto habían robado a Flush tal era en el año de 1846 la ley Wimpole Street y de sus alrededores es cierto que nada podía superar la aparente seguridad de la calle Wimpole en el radio de acción que pudiera abarcar un inválido en su paseo a pie o sillón de ruedas solo podía verse una agradable perspectiva de casas de cuatro pisos ventanas de limpios cristales y puertas de caoba incluso un coche de dos caballos no necesitaba si el cochero era discreto salir de los límites del decoro y la respetabilidad para dar un paseillo por la tarde pero suponiendo que no fuera usted un inválido que no poseyera usted un coche de dos caballos o que fuera usted y mucha gente lo era una persona activa sana y aficionada a andar podría usted haber visto un panorama oído un idioma y percibido unos olores a poquísima distancia de Wimpole Street que le habrían hecho dudar de la solidez de la misma calle Wimpole esto le ocurrió a Mr. Thomas Beams cuando se le metió en la cabeza por aquella época aproximadamente darse una vuelta por Londres le dejó estupefacto lo que vio en Westminster se elevaban espléndidos edificios pero a sus mismas espaldas se encontraban unos barrancones en ruinas en los cuales vivían unos seres humanos amontonados en una sola habitación que daba el establo insuficiente este también para las vacas dos habitantes por cada siete pies cuadrados decía Mr. Beams este se cayó en el deber de contarle a la gente lo que había visto pero ¿cómo describir sin herer las conveniencias un dormitorio situado encima del establo y donde se apiñaban dos o tres familias teniendo en cuenta además que el establo no tenía ventilación y que a las vacas las ordeñaban las mataban y se las comían debajo del dormitorio para esta tarea descriptiva como comprendió Mr. Beams cuando quiso intentarla no bastaban los recursos del idioma inglés no obstante tenía la convicción de que debía contar lo que había observado en su paseo de una tarde por algunas parroquias más aristocráticas de Londres el peligro del tifus era grandísimo los ricos no se dan cuenta del riesgo que corrían no podía callarse después de haber descubierto lo que descubriera en Westminster Paddington y Marylebone por ejemplo visitó una antigua mansión que había pertenecido en tiempos a algún aristócrata aún quedaban restos de las chimeneas de mármol las estancias atesonadas y los balaustres labrados pero el pavimento se hallaba destrozado y las paredes destilaban suciedad unas hordas de mujeres y de hombres semidesnudos se habían acuartelado en las antiguas salas de fiestas siguió su paseo y halló un lugar antes ocupaba una mansión señorial mandada a derribar por un constructor con iniciativas una casa de vecindad hecha de pacotilla la lluvia calaba el tejado y el viento atravesaba las paredes vio a un niño que llenaba una lata de gaseosa verdosa brillante que corría por el arroyo y le preguntó si bebían esa agua si la bebían y lavaban con ella pues si el propietario solo dejaba correr el agua dos veces a la semana este espectáculo era mucho más sorprendente porque se le encontraba uno de los barrios más apacibles y civilizados de Londres hasta las parroquias más aristocráticas tienen su porción detrás del dormitorio de Miss Berrett por ejemplo se hallaba uno de los peores recovecos de Londres con aquella pulcritud se mezclaba esta inmundicia pero desde luego había algunos barrios que desde mucho tiempo antes fueron invadidos totalmente por los pobres y en ellos vivían sin que nadie los molestase en Whitechepel o en algún espacio triangular al final del camino de Tottenham Court la pobreza el vicio y la miseria habían desarrollado sus gérmenes propagándose durante varios siglos sin interrupción alrededor de San Quilés se ocupaban una gran cantidad de viejos edificios que casi constituían una colonia penal una verdadera metrópolis de la miseria muy acertadamente se llamaban grajales a estos conglomerados humanos de pobreza en efecto los seres humanos pululaban en aquellos lugares como los grajos que se amontonaban hasta ennegrecer las copas de los árboles solo que de los edificios no eran árboles ni edificios siquiera eran ya eran celdillas de ladrillos separadas por veredas cubiertas de basura todo el día hormigueaban por esas sendas incontables seres humanos a medio vestir por la noche recibían además el laúd de los ladrones mendigos y prostitutas que se habían pasado el día ejerciendo sus respectivas profesiones en el Westin la policía no podía hacer nada nadie podía hacer más que apresurarse en volver a casa o lo más hacer observar como lo hizo Mr. Bims con muchas citas evasivas y eufemismos que todo no iba lo bien que debía ir era posible que se declarase el cólera y seguramente con el cólera no servirían las evasivas pero en el verano de 1846 nadie había hablado aún de aquello y lo único prudente para los que habitaban en Wimpole Street y en sus cercanías era mantenerse estrictamente dentro del área respetable y que llevara usted su perro sujeto si se le olvidaba a uno este detalle se pagaba una multa por la distracción como iba a pagar la hora Miss Barrett eran de sobra conocidos los términos en que se basaba la estrecha vecindad de Wimpole Street y el barrio de San Gilés los de San Gilés robaban lo que podían y la calle Wimpole pagaba lo que debía por eso empezó Arabele enseguida a consolarme haciéndome ver que por 10 libras como máximo podría recuperarlo se sabía que Mr. Taylor habría de pedir unas 10 libras por un Spani de la variedad Cocker Mr. Taylor y el jefe de la banda en cuanto una señora de Wimpole Street perdía a su perro acudía con Mr. Taylor este fijaba el precio y se lo pagaban si se negaban a pagar se recibía en Wimpole Street al día siguiente un envoltorio de pared de estraza de papel estraza que contenía cabezas y las pezuñas del perro por lo menos esto le había ocurrido a una señora por haber querido regatearle a Mr. Taylor desde luego Miss Berrett estaba dispuesta a pagar por tanto al llegar a la casa encargó el asunto a su hermano Henry el cual fue a entrevistarse con Mr. Taylor aquella misma tarde lo encontró fumando un puro en la habitación adornada con cuadros se decía que Mr. Taylor reunía una renta o dos o tres mil libras al año gracias a los perros de Wimpole Street y Mr. Taylor prometió que conferenciaría con su sociedad y que el perro sería devuelto al día siguiente a pesar de la vejación que esto suponía y del trastorno causado con ello a Miss Berrett en unas circunstancias en que necesitaba todo su dinero había de resignarse a las consecuencias inevitables de haber olvidado en 1846 llevar a su perro bien sujeto pero Flush sí que había que había de sufrir unas consecuencias mucho peores Miss Berrett pensaba Flush no sabe que podemos rescatarla era cierto Flush no llegó nunca a dominar los principios en que se basa la sociedad humana sé perfectamente que se pasará toda esa noche lamentándose y aullando escribía a Miss Berrett a Mr. Browning en la tarde del martes primero de septiembre pero mientras Miss Berrett escribía a Mr. Browning atravesaba Flush los peores momentos de su vida estaba tremendamente desconcertado en cierto momento se hallaba en la calle Berrett entre lazos y encajes al momento siguiente cayó dando tumbos en un saco fue zarandeado velozmente por varias calles y por último lo dejaron caer del saco aquí se encontró en la oscuridad más absoluta en el lugar frío y húmedo cuando se le fueron pasando los mareos y pude ir descubriendo algunos objetos de aquella habitación baja de húmedo cuando se fueron pasando los mareos de techo y oscura sillas rotas un colchón tirado en el suelo luego lo recogieron amarrando lo fuertemente por una pata algún obstáculo algo se revolcaba en el suelo no podía ver si era un ser humano o un animal entraban y salían dando tras pies unas botazas se arrastraban a su alrededor unas faldas muy sucias las moscas zumbaban sobre unos desperdicios de carne que se pudrían en el suelo unos niños se le acercaban arrastrándose desde los rincones donde la oscuridad era más densa y le pellizcaban las orejas se quejaba y entonces una mano muy pesada le propinaba unos golpes en la cabeza lo que le haría acoquinarse en el reducidísimo espacio cubierto de ladrillos húmedos pegado a la pared ahora podía ya ver que el suelo estaba poblado de animales de diversas clases unos cuantos perros roían un mismo hueso ya corrompido parecía que iban a salirse las costillas estaban todos medio muertos de hambre sedientos enfermos desgreñados y sin cepillar sin embargo Flush notó que todos eran perros de la mejor sociedad perros encadenados perros de los que van con la callo como él mismo lo era se detuvo tendido horas enteras sin atreverse siquiera a gimotear la sed era lo que más le hacía sufrir el sorbo que tomó de agua de aquel agua verdosa y espesa en el cubo a su alcance le repugnó muchísimo por nada del mundo hubiera seguido bebiendo lo curioso es que un galgo de majestuosa presencia estaba bebiendo la condelectación cada vez que abrían la puerta miraban hacia allí Miss Berrett era Miss Berrett había venido por fin pero tan solo era un rufián peludo que los echaba a todos a un lado a patadas y dando tumbo se dirigía a una silla rota en la que se dejaba caer luego se fue intensificando la oscuridad apenas podía distinguir ya las formas que había en el suelo en el colchón o en las sillas rotas un cabo de vela fue adheriendo a la repisa de tosca chimenea afuera en el callejón encendieron una tosca lámpara que permitía a Flush ver a su luz débil y vacilante los terribles rostros que curioseaban por la ventana después entraban hasta en la habitación ya repleta se puso tan atestada que Flush pudo encogerse y apartarse aún más contra la pared aquellos monstruos horribles unos andrajosos otros emperifollados con pintura y plumas se agazapaban en el suelo y se encorvaban sobre las mesas empezaron a beber a insultarse y a golpearse unos a otros seguían volcando perros de los sacos que traían perros falderos setters pointers con los collares aún puestos y una cacatúa gigantesca que alborotaba y revoloteaba aturdida de un rincón a otro chillando Petripo Petripo en un tono que hubiera aterrado a su dueña una viuda que vivía en Maida Bell también abrieron las mujeres sus bolsos y desbarramaron por la mesa las pulseras los collares los broches con los que Flush había visto llevar a Miss Ferret y a Miss Henrietta los demonios aquellos elevaban sus garras sobre las joyas lanzaban de nuestros y se peleaban a causa de ellas los perros ladraban los niños gritaban y la espléndida catatúa Flush había visto a menudo pájaros de estos en las ventanas de Wimple Street chillaba Petripo Petripo con ritmo cada vez más rápido hasta conseguir que le arrojase en una zapatilla entonces agitó fuertemente sus alas de color gris plomo salpicadas de manchas amarillas lo cual motivó que se apagase la vela la oscuridad completa en la habitación fue intensificándose el calor por momentos el bochorno y el hedor se hacían insoportables a Flush se le abrazaba la nariz se le contraía la piel y Miss Ferret sin venir Miss Ferret yacía en su sofá de Wimple Street estaba muy contrariada se preocupaba mucho pero no se había alarmado seriamente claro que Flush sufriría se pasaría toda la noche gimiendo y ladrando pero solo era cosa de unas horas Miss Ferret fijaría la cantidad ella pagaría y le devolverían a Flush amaneció el 2 de septiembre en los grajales de Whitechapel las ventanas rotas se fueron cubriendo gradualmente de gris fue dando la luz sobre las caras hirsutas de los rufianes acurrucados por el suelo Flush despertó de su ilusión y se le apareció una cada vez más inevitable realidad y la realidad que ahora consistía en este cuarto estos rufianes los perros que abullaban y ladraban fuertemente atados esa lobregués esta humedad sería posible que hubiera estado ayer mismo en una tienda acompañado de una señorita así rodeado de encajes existía un lugar llamado Wimpole Street había una habitación donde el agua fresca relucía en la vasija purpúrea estuvo alguna vez acostado en cojines y le dieron en alguna ocasión un ala de pollo apetitosamente asada y ocurría en realidad que rabioso de celos mordiera un hombre de guantes amarillos toda aquella vida que con sus emociones se alejaba vaporosa resolviéndose en luz real aquí al filtrarse la polvorienta luz matinal se levantó una mujer de su yacija a duras penas y tambaleándose llegó a donde estaba la cerveza volvieron a empezar las borracheras y las maldiciones una mujer gorda lo levantó por las orejas y le pellizcó las costillas y alguien se permitió hacer a propósito de él un chiste odioso resonó un tronar de carcajadas cuando la mujer lo dejó caer al suelo la puerta la abrían a patadas y la cerraban con un ruido ensordecedor cada vez que ocurría esto miraban miraba a flush hacia allá era wilson era wilson sería posible que fuera mister browning o acaso miss barrett no no solo era otro ladrón otro asesino se encogía por la sola presencia de aquellas faldas enlodadas de aquellas botas vastas y corneas trató de roer era un hueso que le cayó cerca pero sus dientes no podían hacer presa de una carne tan pétrea y el olor podrido de ésta le repopinaba aumentó su sed y se vio precisado a tomar un sorbito del cubo pero transcurría el miércoles y a cada momento sentíase flush más abrazado por aquel ambiente y más mareado tendido en unas tablas rotas y sintiendo que se le fundían unas cosas con otras apenas si percibía lo que estaba sucediendo solo levantaba la cabeza y miraba cuando abrían la puerta no no era Miss Barrett Miss Barrett en su sofá de Whirlpool Steer se impacientaba ya algo fallaba en las negociaciones Taylor había prometido ir a Whitechapel el miércoles por la tarde para conferenciar con su sociedad sin embargo pasó la tarde el miércoles y Taylor no apareció esto solo significaba supuso Miss Barrett que iban a subir el precio lo cual no dejaba de ser un fastidio en sus circunstancias aún así claro había que pagarlo tenía que rescatar a mi flush por todos los medios ya lo sabes escribió a Mr. Robin no puedes ponerme a que me lo hagan picadillo regateándoles de modo que Miss Barrett seguía reclinada en el sofá escribiendo a Mr. Robin y esperando que llamaran a la puerta pero subió Wilson a traer las cartas subió otra vez Wilson a traer el agua caliente llegó la hora de acostarse y Flush no había venido amaneció el jueves 3 de septiembre en Whitechapel se abrió la puerta y volvió a cerrarse el set rojizo que había pasado la noche aullando lo hizo salir a rastras uno de los rufianes que vestía una chaqueta de piel de top y lo llevó hacia qué destino era preferible morir o permanecer allí qué era peor aquella vida o la muerte la barabunda el hambre y la sed el vaho fétido de aquel lugar y pensar que en tiempos detestaba el perfume del agua de Colonia todo ello le iba oscureciendo las imágenes hasta los deseos le retomaron antiguos recuerdos era aquella voz del viejo doctor Mitrov gritando en el campo y aquel en la puerta sería Kerenhapoch chismorreando con el panadero sonó un repiqueteo y Flush creyó que era Miss Mitrov cortando unos geranios para formar un ramo pero no era sino el viento pues el día estaba tormentoso que sacudía el papel de estraza con que habían tapado los vidrios rotos de las ventanas era sólo alguna voz de borracho que deliraba en el arroyo tan sólo era la vieja bruja de la esquina que gruñea innecesariamente mientras freía un arenque en una sartén sobre la fogata lo habían abandonado no llegaba ayuda alguna ninguna voz le hablaba los loros continuaban chillando Petripol Petripol y los canarios proseguían sus garrulos gorbojeos sin sentido y otra vez oscureció en la habitación pegaron la vela en un platillo volvieron a encender en el callejón la tosca lámpara hordas de hombres siniestros con sacos a la espalda y de emperigiladas mujeres de caras pintarrajeadas entraban arrastrando los pies y se iban arrojando en los camastros acomodándose en las mesas otra noche había tapado con su negrura agua chapel la lluvia empezó a colarse por un agujero de la techumbre y sus gotas tamborileaban en el cubo que habían puesto debajo de la para recoger Miss Barrett no había ido amaneció el jueves en Whipple Street ni señal de Flush ni de Taylor tampoco Miss Barrett estaba alarmadísima se informó llamó a su hermano Henry lo sometió a un hábil interrogatorio resultó que la había engañado el archienemigo Taylor había venido la noche anterior como prometiera expuso sus condiciones seis guineas para la sociedad y media guinea para él pero Henry en vez de decírselo a ella se lo había dicho a Mr. Barrett con el resultado que era de esperar Mr. Barrett le ordenó no pagar y ocultarle a su hermana aquella vista Miss Barrett se enfadó muchísimo mandó a su hermano que fuese enseguida a casa de Mr. Taylor y le entregase el dinero Henry se negó a ello y habló de papá pero era inútil hablar de papá protestó su hermana pues mientras hablaban de papá mataría a Flush entonces Miss Barrett se decidió si Henry no quería ir iría a ella si no hace caso iré yo misma mañana y traeré a Flush conmigo escribió Mr. Robin pero Miss Barrett se encontró con que era más fácil decirlo que hacerlo le era casi tan difícil ir por Flush como a este venir a ella toda la calle Whirlpool estaba contra ella era ya del dominio público la noticia del robo de Flush y del rescate exigido por Mr. Taylor Whirlpool Street estaba decidido a enfrentarse con Will Chapel el ciego Mr. Boyd mandó recado de que a su juicio sería un pecado horrible pagar el rescate el matrimonio Barrett estaba en contra de su hija y eran capaces de cualquier traición con tal de salvaguardar los intereses de su clase pero lo peor de todo esto sí que era terrible fue que Mr. Romney puso todas sus energías toda su elocuencia toda su sabiduría y toda su lógica de lado de Whirlpool Street y contra Flush si Miss Barrett cedía ante Taylor escribió dejaba libre el campo de la tiranía cedía a los chantajistas favorecía con ello el predominio del mal sobre bien del bien de la delincuencia sobre la inocencia si daba a Mr. Taylor lo que pedía cómo se las se las compondrán los pobres que no tengan dinero suficiente para rescatar a sus perros y flamose su imaginación se figuraba lo que le diría a Taylor si este le pidiera aunque no fuese más que cinco chelines le iba a decir usted es el responsable de las fechorías de su pandilla y no le permito que me hable de esas estupideces de cortar cabezas o pezuñas tenga la absoluta seguridad tan cierto es como que ahora estoy aquí diciéndole esto que emplearé toda mi vida en desenmascararle a usted y en acabar por todos los medios inimaginables con usted y con cuantos cómplices suyos pueda describir pero a usted ya lo he descubierto y no lo perderé de vista nunca más así hubiera contestado Mr. Robin a Taylor si hubiese tenido la suerte de encontrarse con aquel caballero y siguió desahogándose en otra carta que echó al correo en la misma tarde del jueves es horrible figurarse como pueden los opresores de todas clases manejar a su antojo los débiles y tímidos cuyos secretos han descubierto tirándoles de las cuerdas del corazón no es que no es que censurase a Mr. Barrett pues todo cuanto está hiciera cuanto éste hiciera estaría perfectamente hecho y él lo aceptaría por completo no obstante continuaba diciendo el viernes por la mañana me parece una debilidad lamentable si animaba a Taylor que robaba perros animaba también a Mr. Barman Gregory que robaba reputaciones y como muchos desventurados se daban un tajo en el cuello o huían del país cuando alguien chantajista como Bernard Gregory tomaba una guía en sus manos y hacía estallar sus reputaciones resultaba que Miss Barrett se hacía responsable indirectamente de aquellas desgracias pero que objeto tiene escribir todas estas verdades evidentes sobre las cosas más sencillas del mundo así se irritaba y se vociferaba diariamente Mr. Romney desde Nuevo Cross tendida en su sofá Miss Barrett leía las cartas que fácil habría sido dejarse convencer que fácil haber dicho merecerte buena opinión vale para mí más que 100 coquers hubiera sido tan fácil volver a hundirse en los almohadones y decirse suspirando soy una mujer débil nada sé de leyes ni de justicia decide tú por mí solo tenía que negarse a pagar el rescate nada más que desafiar a Taylor y a su sociedad y si mataban a Flush si llegaba el horror su paquete y al abrirlo caían de él la cabeza y las pezuñas ahí estarían Robert Romney junto a ella para asegurarse que había orado rectamente ganándose así su estimación pero Miss Barrett no iba a dejarse intimidar Miss Barrett cogió la pluma y refutó a Robert Romney estaba muy bien dijo que citara a Donnie muy bien su cita del caso Gregory y que imaginara aquellas respuestas tan audaces dirigidas a Mr. Taylor ella habría dicho lo mismo si Taylor la hubiera atacado si Gregory la hubiera difamado pero que habría hecho Mr. Browning si los bandidos la hubieran robado a ella se hubieran amenazado con cortarle las orejas a ella y mandarlas por correo a New Cross no importaba lo que hubiera hecho Mr. Browning estaba decidida Flush estaba indefenso su deber la llamaba junto a él y he de sacrificar a Flush al pobre Flush que me ha amado tan fielmente tengo derecho a sacrificarlo en su inocencia por tener atender a la culpabilidad de todos los Taylor del mundo dijera a Mr. Browning lo que dijera ella iba a rescatar a Flush aunque tuviera que meterse en las mismas mandíbulas del Whitechapel para sacarlo de ahí aunque Robert Browning la despreciara por haberlo hecho así el sábado con la carta de Mr. Browning abierta sobre la mesa empezó a vestirse le leyó la última advertencia de él y al tomar esta actitud me siento frente a la sacrable táctica de los maridos padres hermanos y demás dominadores que haya en el mundo de manera que si ella iba Whitechapel se ponía con esto contra Robert Browning a favor de los padres hermanos y demás dominadores a pesar de ello siguió vistiéndose un perro hollaba porque lo tenían atado estaba indefenso en poder de unos hombres crueles le parecía que los oídos le gritaban piensa en Flush se calzó se puso el manto y el sombrero miró una vez más la carta a Mr. Romney me voy a casar contigo leyó el perro seguía huyendo salió de la habitación bajo las escaleras Henry Barrett le salió al encuentro y le dijo que a su juicio estaba muy expuesto a que la secuestraran y la asesinaran se desempeñaba en ir a Whitechapel dijo a Wilson que llamara a un coche de alquiler Wilson obedeció temblorosa pero sumisa llegó al coche Miss Barrett hizo subir primero a Wilson esta aunque convencida de que la esperaba la muerte montó en el coche Miss Barrett dio el coche a la dirección de Manning Street Choreditz Miss Barrett montó también el coche y emprendió la marcha pronto dejaron atrás las ventanas de relucientes cristales las puertas de caoba y los enrajados entraban en un mundo que Miss Barrett no había visto nunca ni siquiera adivinado se hallaban en un mundo donde las personas dormían en el piso de arriba de los establos y donde no había una ventana sana en un mundo donde solo dejaban correr el agua dos veces a la semana en un mundo donde el vacío y la pobreza engendraban más vacío y más pobreza llegaron a una región desconocida para los cucheros respetables se detuvo el coche el cochero se informó en una taberna salieron dos o tres hombres oh seguramente van ustedes en busca de Mr. Taylor dijo uno de ellos en aquel mundo misterioso un coche con dos señoras solo podía ir con un único objeto y ese era de sobra conocido todo ello resultaba sobremanera siniestro uno de los hombres corrió a esa una casa y salió de ella diciendo que Mr. Taylor no estaba en casa pero que se quería entrar Wilson en un aparente aterrorizado me suplicó que no pensase siquiera en tal cosa una pandilla de hombres y chicos se agolpaban alrededor del coche porque no va usted a la señora Taylor le preguntó el mismo individuo Miss Barrett no tenía el menor deseo de ver a la señora Taylor pero en aquel momento salió de la casa una mujer inmensamente gorda tan gorda que le habría sido muy fácil tener toda su vida en la conciencia sin remordimientos e informó a Miss Barrett de que su esposo había salido quizá esté de vuelta dentro de unos minutos o puede que tarde varias horas porque no bajaba del coche y lo esperaba Wilson le tiró de la espalda figúrese esperar en casa de aquella mujer ya era terrible tener que estarse allí quietas en el coche con la banda de hombres y chiquillos apiñados en el de alrededor y así Miss Barrett lamentó desde el coche con la inmensa bandolera explicó que Mr. Taylor tenía su perro y que había prometido devolverlo le llevaría a Mr. Taylor su perro a Wimpole Street aquel mismo día oh si desde luego dijo la gorda con la más gentil de las sonrisas creía que Mr. Taylor había ido precisamente a ocuparse de aquel asunto y la mujer balanceó la cabeza a derecha a izquierda con muchísima gracia una vez más agradezco a señales de vida por permitirme participar espero haya sido de su agrado gracias en vista de ello el coche dio la vuelta y salió de la calle Mann en Shoreditch Wilson opinaba que habíamos escapado con vida por milagro la misma Miss Barrett había llegado a alarmarse era evidente que la banda se había hecho fuerte en su barrio la sociedad la fancy como la llamaban había echado raíces en aquel terreno escribía le hormigueaban por el espíritu los pensamientos y se le habían llenado de imágenes los ojos de modo que eso era lo que se encontraba más allá de la calle Wimpole esas casas esas casas más vio mientras estuvo en el coche frente a la taberna que en cinco años de permanencia en el dormitorio trasero de Wimbled Street que rostros los de esos hombres exclamó se habían grabado a fuego en su retina estimulaban su imaginación como nunca la habían estimulado las divinas presencias del mármol los bustos de la vitrina aquí vivían mujeres como ella mientras yacía en su sofá leyendo o escribiendo aquellas mujeres vivían a su manera pero ya entraba el coche por entre las casas de cuatro pisos he aquí la familiar avenida de puertas y ventanas con sus llamadores de al once sus cortinas simétricas he aquí y la calle Wimpole y su número cincuenta Wilson saltó del coche y puede uno imaginarse con qué sensación de alivio al verse a salvo pero Miss Barrett es posible que vacilara un momento aún estaba viendo los rostros de aquel aquellos hombres habían de ponérsele otra vez ante los ojos de la imaginación cuando estuviera escribiendo sentada en un soleado balcón de Italia le iban a inspirar los trozos más vividos de Aurora Leir pero ya abría en la calle la puerta y apeándose se dirigió escalera arriba a su habitación otra vez a su dormitorio el sábado fue el quinto día del encarcelamiento de Flush casi exhausto perdidas casi todas las esperanzas jadeaba tumbado en un rincón oscuro del atestado suelo se oían violentos portazos gritaban voces aguardentosas chillidos de mujeres volteo de loros nunca habían charlado así los loros con las viudas de Mayra Bain pero es que ahora tenían que responder a los insultos que les dirigían las viejadores Flush se sentía la pelambre plagada de insectos pero estaba demasiado débil demasiado indiferente para sacudirse toda su vida pasada con sus innumerables escenas Reding Elimbing Madero Miss Mitford Miss Kenyon los libros los bustos los campesinos de visillos todo ello se esfumaba como copos de nieve que se disolvieran en una caldera si le aferraba aún a alguna esperanza era a algo sin nombre y sin forma al rostro de alguien a quien todavía llamaban Miss Barrett esta esta existía todo el resto del mundo había desaparecido pero ella aún existía aunque se había abierto entre ellos un abismo tan grande que era casi imposible pudiera llegar su ama hasta él empezó a venirse encima la oscuridad otra vez una oscuridad capaz de aplastar definitivamente su última esperanza Miss Barrett a decir verdad las fuerzas de Wimpole Street luchaban todavía hasta en estos momentos finales por apartar a Miss Barrett y de flus el sábado por la tarde estuvo esperando a Mr. Taylor pues la mujer inmensamente gorda había prometido que este iría por fin vino pero sin el perro envió un recado a Miss Barrett si esta le pagaba en el acto seis guineas volvería a Bitter Chapel y traería el perro le daba su palabra de honor Miss Barrett no sabía qué valor pudiera tener la palabra de honor de Mr. Taylor pero le pareció que no había otro recurso pues la vida de Fluss pendía de un hilo de ese hilo contó las guineas y se las envió a Mr. Taylor que esperaba abajo en el pasillo pero quiso la mala suerte que mientras esperaba Taylor en el pasillo rodeado de paraguas grabados la cultura alfombra y otros objetos valiosos entrara Alfred Barrett el ver al si enemigo en su propia casa le hizo perder todo freno estalló su ira lo llamó estafador embustero y ladrón en vista de ello Mr. Taylor le devolvió los insultos y lo peor de todo juró estar tan seguro de su salvación como de que no volveríamos a ver a nuestro perro y salió disparado de la casa así que a la mañana siguiente llegaría el terrible paquete sangriento Miss Barrett volvió a vestirse a toda prisa y corrió escaleras abajo ¿dónde estaba Wilson? que buscase un coche iba a volver a Choreditch inmediatamente acudió su familia presurosa para disuadirla oscurecía estaba ya muy debilitada incluso para un hombre en perfecto estado de salud resultaba aquella aventura de lo más arriesgado hacerlo ella era una locura así se lo dijeron sus hermanos sus hermanas toda la familia la rodeó amenazándola disuadiéndola gritándome que me había vuelto loca que era una tuerca una caprichosa me insultaron tanto como lo hubieran hecho con Mr. Tyler pero no cejó en su empeño tuvieron que comprender finalmente la inutilidad de sus esfuerzos ante la locura de ella por mucho peligro que hubiera habían de dejarla salirse con la suya Septimus prometió que si Va volvía a su cuarto y se ponía de buen humor iría el mismo en busca de Tyler le entregaría el dinero y traería el perro mientras en Whitechapel se diluía el crepúsculo en la negrura nocturna se abrió una vez más de una patada la puerta de la habitación un tipo peludo suspendió a Flush por el cogote sacándole de su rincón al mirar la horrenda cara de su enemigo no podía deducir si se lo llevaba para matarlo o para ponerlo en libertad le daba igual a no ser por el recuerdo fantasmal de algo el hombre se agachó para que le hurgaban aquellos pedazos en su garganta a trompicones medio cegado y con las piernas bamboleantes fue conducido Flush al aire libre Miss Barrett en Wimpole Street no podía tragar la comida había muerto Flush o estaba aún vivo no lo sabía a las 8 se oyó llamar a la puerta era la carta habitual de Mr. Browin pero al abrirse la puerta para que dejaran la carta algo más entró corriendo en el cuarto Flush se fue derecho a su vasija color púrpura tres veces se la llenaron y aún seguía bebiendo Miss Barrett contemplaba al perro muy sucio y con expresión de tremendo asombro que no cesaba de beber no mostró tanto entusiasmo por verme como yo esperaba observó en efecto solo le interesaba una cosa en el mundo agua limpia Miss Barrett después de todo solo había visto un momento las caras de aquellos hombres y aún así los recordó para toda su vida Flush había estado a merced de ellos viviendo en aquel ambiente durante 5 días enteros ahora al verse de nuevo sobre cojines lo único que le parecía dotado de una realidad era el agua fresca bebía continuamente los antiguos dioses del dormitorio la vitrina de los libros el ropero los bustos parecían haber perdido su substancia esta habitación no era ya el mundo entero era solo un refugio solamente un claro en la selva protegido por temblorosos lampazos mientras alrededor se arrastraban las serpientes venenosas y merodeaban las fieras una selva donde detrás de cada árbol acecha un asesino dispuesto a lanzarse sobre uno echado en el sofá todavía atónito y exhausto a los pies de Miss Barrett le resonaban en los oídos los aullidos de los perros atados y el chillar de los pájaros aterrorizados cuando se abrió la puerta se sobresaltó esperando ver entrar al hombre peludo con un cuchillo pero no era sino a Mr. Kenyon con un libro en la mano era solo Browning con sus guantes amarillos encogióse ante ellos ya no se fiaba de Mr. Kenyon ni de Mr. Browning tras aquellos rostros sonrientes y amistosos se escondían la traición y la crueldad sus caricias eran fingidas temía incluso acompañar a Wilson a echar las cartas no quería dar ni un paso si no le ponían la cadena cuando le decían pobrecito Flush te cogieron los hombres malos levantaba la cabeza gemía y callaba siguiendo por la calle oí el restallar de un látigo saltaba a la acera buscando seguridad en casa se apelotonaba más cerca de Miss Barrett que antes ella era la única que no lo había abandonado aún tenía alguna fe en ella gradualmente esta fue tomando otra vez sustancia a sus ojos agotado tembloroso sucio y muy adelgazado yacía en el sofá a los pies de su ama conforme transcurrían los días se iba debilitando el recuerdo de Whitechapel Flush muy cerca de Miss Barrett leía los sentimientos de esta con más claridad que antes estuvieron separados ya estaban juntos la verdad es que nunca había habido tanta afinidad entre ellos en él se reflejaba cada movimiento de ella cada sobresalto y ahora parecía estar siempre Miss Barrett sobresaltándose y moviéndose incluso la llegada de un paquete la asustó lo deshizo con dedos temblorosos y sacó de él un par de botas gruesas las escondió inmediatamente en el fondo de la alacena luego se tendió de nuevo como si nada hubiera ocurrido pero algo había ocurrido cuando estuvieron solos se levantó y sacó de un cajón un collar de diamantes tomó la caja que contenía las cartas de Mr. Browning puso las botas el collar y las cartas en un saco de viaje y luego como oyera pasos por la escalera empujó el saco bajo la cama y se acostó apresuradamente cubriéndose de nuevo con el chal a Plutch le pareció que estas señales de secreto este afanarse a hurtadillas predecían alguna crisis inminente iban a escapar juntos de este mundo espantoso de ladrones de perros y tiranos o si fuera posible temblaba de excitación solo con pensarlo y dejaba escapar unos gritos de alegría pero Miss Barrett le ordenaba en voz baja que se estuviera tranquilo y él se tranquilizaba al momento ella también se quedaba muy tranquila en cuanto entraba alguno de sus hermanos o cualquiera de sus hermanas Miss Barrett permanecía en una inmovilidad absoluta tendida en el sofá y hablaba un rato con Mr. Barrett echada serenamente como siempre pero el sábado 12 de septiembre hizo Miss Barrett lo que nunca le viera hacer Flush se vistió como si fuera a salir inmediatamente después del desayuno además mientras la veía arreglarse comprendió Flush perfectamente por la expresión de su cara que no le llevaría consigo iba a algún asunto secreto algo de carácter privado a las 10 entró Wilson en la habitación ella también venía vestida como para salir partieron juntas Flush se acostó en el sofá a esperarlas una hora después poco más o menos Miss Barrett regresó pero no lo miró parecía no mirar nada quitose los guantes y Flush Flush vio brillar por un instante un anillo de oro en uno de los dedos de su mano izquierda se quitó el anillo rápidamente y lo escondió en la oscuridad de un cajón entonces se tendió como de costumbre en el sofá Flush se acercó a ella sin atreverse casi a respirar pues lo que hubiera sucedido que él no lo sabía era algo que debía a toda costa mantenerse oculto a toda costa debía proseguir como de costumbre la vida del dormitorio y sin embargo todo era tan distinto hasta la oscilación de la cortinilla movida por el aire le parecía a Flush una señal y las mismas luces y sombras que acariciaban a los bustos parecían querer decir algo y estar haciendo señas todo daba en el cuarto la impresión de un cambio todo parecía estar preparado para algún acontecimiento y sin embargo todo estaba en silencio todo se ocultaba los hermanos y las hermanas entraban y salían como siempre Mr. Barrett vino a última hora como de costumbre se cercioró como siempre de que Miss Barrett se lo había comido todo y había bebido el vino Miss Barrett charló y se rió no dejando traslucir mientras había alguien en el cuarto que ocultase algo pero en cuanto se quedaban solos sacaba la caja de bajo la cama y la iba llenando precipitadamente a hurtadillas escuchando mientras lo hacía y los indicios de tensión eran inequívocos el domingo tocaron las campanas de la iglesia ¿qué campanas son esas? preguntó alguien las campanas de la iglesia de Mary Le Bon dijo Miss Henrietta Bluch observó que Miss Barrett se ponía mortalmente pálida pero ninguno de los presentes pareció haber notado nada pasó el lunes y el martes y pasaron el miércoles y el jueves sobre todos los de la casa se extendía un manto de silencio no se hacía sino comer hablar y estarse tendido en el sofá como de costumbre Bluch agitándose en un sueño intranquilo soñó que estaban acostados juntos bajo hojas y helechos en una dilatada selva entonces se entreabrieron las hojas y se despertó oscuridad pero vio a Wilson que entraba sigilosamente en la habitación y sacaba la caja de bajo la cama llevándosela con gran silencio esto ocurría en la noche del viernes 18 de septiembre Bluch pasó toda la mañana del sábado como alguien que sabe pueden amordazarlo de un momento a otro o que puede sonar un silbido en tono bajo dando la señal de que dependa la vida o la muerte vio que Miss Barrett se vestía a las 4 menos cuarto se abrió la puerta y entró Wilson entonces dieron la señal Miss Barrett lo cogió en los brazos se levantó y dirigióse a la puerta se detuvieron un momento para dar un vistazo a la habitación el sofá junto a él la butaca de Mr. Browning los bustos las mesitas el sol se filtraba a través de la hiedra y el visillo con los campesinos paseándose ondeaba con el aire todo como siempre todo parecía tener asegurado un millón más de momentos como aquel pero para Miss Barrett y para Bluch este era el Ulumo Miss Barrett cerró la puerta muy despacio muy despacito se deslizaron hasta el piso bajo pasando frente al salón la biblioteca y el comedor todo tenía el aspecto habitual y el olor de siempre todo muy en calma como durmiendo en la cálida tarde de septiembre Catelyn también dormía en la alfombrilla del vestíbulo llegaron a la puerta de la calle y muy despacio hicieron girar el pestillo un coche de alquiler los estaba esperando a Hudson dijo Miss Barrett fue casi un suspiro Fluch se instaló muy quietecito en su regazo por nada del mundo hubiera roto aquel silencio tan tremendo mi tiene ya kafará alquiler como esque cuatro pues es Capítulo V Italia Pasaron al parecer horas, días, semanas de oscuridad y traqueteo, de súbitas luces y luego largos túneles lobreos, de verse bamboleado en todos sentidos, de que lo elevaran apresuradamente a la luz, contemplando entonces de cerca el rostro de Miss Barrett. Y árboles esbeltos, líneas, raíles y altas casas manchadas de luces. Pues en aquellos días tenían los ferrocarriles la bárbara costumbre de obligar a los perros a viajar encerrados en cajas, sin embargo, Flush no sentía miedo, iban huyendo, dejaban tras ellos a los tiranos y a los ladrones de perros, traqueteos, chirridos, Sí, murmuró mientras el tren nos arandeaba, para acá y para allá. Sí, chirría, sacúdete cuanto quieras. Pero llévanos lejos de Wimpole Street y de Whitty Chapel. Por fin, se intensificó la luz. El traqueteo se sobra. Oyó cantar los pájaros y suspirar los árboles en el viento. Fuera el ímpetu del agua. Por último, abriendo los ojos y sacudiéndose la pelamarena, vio lo más asombroso que cabía concebir. Miss Barrett sobre una roca, en medio de la agitación del agua, unos árboles se inclinaban sobre ella. El río se precipitaba a su alrededor, seguro que corría peligro. De un salto se zambulló Flush en medio de la corriente y llegó hasta su ama, bautizado con el nombre de Petrarca, decía Miss Barrett, mientras él trepaba por la roca, hasta colocarse a su lado. Se encontraba en Baucluf. Miss Barrett se había subido a la fuente de Petrarca. Hubo más traqueteo y más chirridos, y luego lo volvieron a dejar en tierra firme. Se abrió la oscuridad y se vertió la luz sobre él. Encontróse vivo, despierto, estupefacto, en pie sobre las losas rojizas de una espaciosa habitación, vacía e inundada de sol. Corretió en todas direcciones. Olfateando y tocándolo todo. No había alfombra ni chimenea. No había sofás, ni sillones, ni bibliotecas, ni bustos. Unos dolores picantes y desacostumbrados le cosquillaron en las ventanillas de la nariz. Y le hicieron estornudar. La luz, infinitamente viva, le deslumbraba los ojos. Nunca había estado en una habitación, si podía llamarse a esto una habitación. Que fuera tan áspera, tan brillante, tan grande, tan vacía. Miss Barrett parecía más pequeña que nunca, sentada en una silla junto a una mesa, colocada en el centro. Entonces lo sacó Wilson afuera. Sintióse casi cegado. Primero por el sol y luego por la sombra. Una mitad de la calle abrazaba. En la otra mitad se lava una. Las mujeres pasaban envueltas en pieles. Sin embargo, llevaban sombrillas para proteger sus cabezas del sol. Y la calle era más dura que un hueso, aunque se estaba a mediados de noviembre. No había lodo, ni aquella mezcla de olores. Entonces, ¿cómo se subía a la cabeza? ¿Qué hacía ser tan distraído un paseo por la calle Wimpor o por la calle de Ogre? Por otra parte, los nuevos y extraños olores, procedentes de las afiladas esquinas de piedra o de muros amarijentos y secos, resultaban extraordinariamente raros y punzantes. Entonces le vino de detrás de una oscilante cortina negra. Un olor sorprendentemente dulce que fluía en oleada. Se detuvo con las patas delanteras levantadas para saborearlo. Se dispuso a seguirle la pista y se asomó por debajo de la cortina. Tuvo la rápida visión de un vestido no resonante y salpicado de luz. Muy alto y hueco. Y en ese momento, Wilson, con un grito de horror, lo apartó de allí severamente. Prosiguieron calle abajo. El ruido callejero era ensordecedor. Todo el mundo parecía estar gritando al mismo tiempo. En vez del consistente y soporífero zumbido de Londres. Había quita al tableteo y gritería. Un titinear y una vocería. Un ristallar de látigos y tañer de campanillas. Flush brincaba. Flush brincaba y saltaba a un lado y a otro. Y lo mismo Wilson. Hubieron de sortear en el padrimento a un carro, a un buey, a una compañía de soldados y a una manada de cabras. Se sentía más joven, más vivo que en muchos años atrás. Deslumbrado, pero alegre. Se echó en las losas rojizas y durmió más profundamente que nunca lo hiciese. Sobre blandos cojines en el tranquilo dormitorio trasero de Wimport Street. Pero pronto se dio cuenta Flush de las diferencias. Más profundas que las ya observadas. Existentes entre Pisa, pues ahora se hallaban instalados en Pisa. Y Londres. Los perros eran diferentes. En Londres era raro que no encontrase en su paseo hasta el buzón. Algún perdiguero, Alano, Bulldog, Mastin, Collie, Terranova, San Bernardo, Fox Terry o algo de las siete familias famosas de la tribu hispaniel. Daba a cada uno un nombre distinto y una categoría diferente. Pero aquí, en Pisa, aunque mundaban los perros, no habían categorías. Todos ellos, pero será posible, eran mestizos. Por lo que él podía entender, eran simplemente perros. Perros grisos, perros amarillentos, perros con pintas, perros multicolores. Pero imposible descubrir sin un solo Spani, Collie o Mastin entre ellos. Entonces, ¿no tenía jurisdicción en Italia el que en el club no había una ley? ¿Contra los tupés o en favor de las orejas abarquilladas? ¿O para proteger las patas cubiertas de pelo largo y cedoso? ¿Y que exigiera una frente abovedada y no puntiaguda? Por lo visto, no. Flush se sintió como un príncipe en el destierro. Era el único aristócrata en una multitud de canalía. Era el único coquer de pura sangre en toda Pisa. Ya hacía varios años que inducían a Flush a considerarse un aristócrata. Se le había grabado profundamente en el alma la ley de la vasija púrpura y de la cadena. Nadie tiene, pues, de particular que perdiera un poco la cabeza. Como no podría extrañarnos que un Howard o un Cavendish, si se vieran entre un enjambre de salvajes. Sentábanse juntos cerca de las crepitantes llamas y aspiraban el intenso aroma. Mr. Brown no se cansaba nunca de alabar a Italia, a expensas de Inglaterra. Nuestros pobres ingleses exclamaban, necesitan que los eduquen en la alegría, que los refinen al sol y no al calor de las chimeneas. Aquí, en Italia, se encontraban la libertad, la vida y la alegría que engendra el sol. Estos hombres no se peleaban nunca, ni se les oía maldecir, nunca se les veía borrachos. Como contraste, volvían los rostros de aquellos hombres de Shoredet Ditch a ponérsele ante los ojos. Comparaba constantemente Pisa con Londres. Decía preferir con mucho Pisa. Las mujeres bonitas podían andar solas por las calles de Pisa. Las grandes damas se presentaban en la corte deslumbradoras. Aunque esto no les impedía ser excelentes amas de casa. Pisa, con sus campanas, sus perros mestizos y sus pinares, era infinitamente preferible a Winsport Street. Con sus puertas de caoba y su cama de carne. Así pues, Mr. Brogny, mientras se esenciaba el Chianti, y desprendía otra naranja de la rama, alababa a Italia y compadecía a la pobre y convencional Inglaterra, tan insípida, privada de sol y húmeda, donde la vida era tan triste y cara. Wilson, es cierto, se mantuvo fiel a Inglaterra durante cierto tiempo. El recuerdo de los lacayos y los sótanos de los portales y las cortinas no pudo borrarlo de su espíritu sin esfuerzo. Tuvo aún el rasgo de salir de un museo escandalizada por la indecencia de Venus. Y más tarde, cuando pudo echar una ojeada a través de una puerta, gracias a la amabilidad de una amiga, a la magnificencia del gran palacio ducal, siguió sosteniendo que el Saint James era mejor en comparación con el nuestro. El señor, informó luego, resulta muy pobre, pero mientras lo contemplaba, le sorprendió la soberbia figura de un soldado de la guardia del gran duque. Se le inflamó la vista. Lily Wilson se enamoró apasionadamente del Signor Riggi, de la guardia ducal. Y el Mistrés Brogner exploraba su nueva libertad y se deleitaba en los encubrimientos que hacía. También Flush descubría otras cosas y exploraba su libertad. Antes de abandonar Pisa, en la primavera de 1847, se fueron a Florencia. Flush había llegado ya a la curiosa verdad, desconcertante al principio, de que las leyes del Kennel Club no son universales. Llegó al convencimiento de que los tupes claros no son forzosamente una desgracia. Esto lo llevó a revisar su corión. Actuó vacilantemente al principio, de acuerdo con su nuevo concepto de la sociedad canina. Cada día era un poco más democrático. Ya en Pisa había notado en Mistrés Brogner que Flush sale todos los días y charla en italiano con los perros de aquí. En Florencia acabó de perder sus últimos prejuicios. El momento final de su liberación llegó un día en que se hallaba en el casino. Corría por la hierba de Esmeralda, entre los faizanas, cuando se acordó de Regens Park y sus ordenanzas. Los perros deben ir sujetos. ¿Dónde estaba aquí el deber? ¿Dónde los callares y las cadenas? ¿Dónde los guardias y sus garrotes? Se los llevó el viento junto con los ladrones de perros. Los Kennel Club y los Spaniel Club de una aristocracia corrompida, desaparecidos con los coches de alquiler y los cabrioles. Con Witt de Chapel y Shored Ditch. Corría veloz, lo centellaba el pelo y se le incendían los ojos. Ahora era amigo del mundo entero. Todos los perros eran hermanos suyos. En este nuevo mundo no necesitaba cadena. ¿De qué iban a protegerlo si Mr. Blomley se demoraba en salir de paseo? Flush y él eran ya grandes amigos. Flush le daba prisa con todo descaro. Se pone frente a él y le ladra de la manera más impediosa. Observó Mr. Blomley con cierta irritación, pues las relaciones de ésta con Flush eran mucho menos emotivas que en tiempos pasados. Ya no necesitaba su pelambre rojiza y sus relucientes ojos para proveerla de lo que faltaba en su experiencia. Había encontrado a Pan por sí misma entre los viñedos y los olivos. Y también se le apareció una tarde junto a la fogata de un pino. Así, si Mr. Blomley se hacía el remolón, Flush se plantaba ante él y le ladraba. Pero el Mr. Blomley prefería quedarse en casa a escribir. No importaba, Flush había independizado ya. Las vistarias y la citosis florecían por los muros. Los jardines rebosaban de flores y los campos se salpicaban de vivos tulipanes. ¿A santo de qué iba a esperar Mr. Blomley? Así pues, salía de estampida. Ahora era señor de su propia vida. Y sale cuando quiere, quedándose por ahí horas enteras. Escribió Mr. Blomley. Añadiendo. Conoce todas las calles de Florencia. Sabe ir por donde quiere y hacer lo que se le antoje. No me preocupa su ausencia. Y al describir esto último sonreía. Pensando en aquellas horas de angustia. Pasadas en Wimpoor Street. Y en la constante vigilancia. Precisa allí para que la banda no se lo quitara a los mismos pies de los caballos. Se olvidaba de ponerle la cadena. En Florencia se desconocía el miedo. No existían ladrones de perros. Y pensaría de seguro Mr. Blomley suspirando. No había padres. Pero francamente, si Flush salía a toda velocidad, en cuanto veía abierta la puerta de la casa, no era precisamente para admirar cuadros o para penetrar en inglesas zumbías y contemplar sus confusos frescos. Era para disfrutar de algo. Para ir en busca de algo que le había sido negado durante todos aquellos años. Cierta vez había oído el cuerno de casa de Venus en los campos de Berkshire y había amado a la perrita del señor Parter, la cual le había dado un hijo. Ahora percibía la misma llama resonando por las estrechas calles florentinas, pero más imperiosa con un ímpetu mayor después de haber permanecido en silencio tantos años. No cabe duda de que Mr. Blomley y Flush llegaban a conclusiones diferentes en sus vidas renovadas. Ella, un gran duque. Él, una espanimoteada. Y sin embargo, lo seguía uniendo a un estrecho vínculo. Apenas había llegado Flush a abolir el deber y a recorrer libremente la hierba esmeralda de los jardines de Cassini, de donde se ponían los pezones rojioro. Sintió un nuevo golpe efectivo. Otro choque. Primero, casi nada. Solo un indicio. Tan solo que Mr. Browning empezó a manejar la aguja en el verano de 1849. Sin embargo, había en esto algo que hizo meditar a Flush. No acostumbraba a su ama a coser. Se fijó en que Wilson cambiaba de sitio a una cama y abría un cajón para meter en él ropa blanca. Alzando la cabeza del suelo enlozitado, miraba y escuchaba con mucha atención. ¿Iría a ocurrir algo? Esperaba a cada momento ver movimiento de baúles y preparativos de viaje. ¿Abría otra fuga? Pero, ¿fugarse de qué? ¿A dónde? Aquí nada hay que temer, aseguró a Mr. Browning. En Florencia no tenían por qué preocuparse, ni ella ni él, de Mr. Taylor ni de las cabezas de perro envueltas en papel de estraza. Sin embargo, estaba preocupadísima. Los signos de cambio, tal como él los interpretaba, no significaban oída. Significaban, y esto resultaba mucho más misterioso, espera. Acercaba algo que era inevitable. Comprendió Flush al ver a su ama, sentada en la sillita baja, cosiendo silenciosa y aplicada. Y algo, a la vez, temiendo. Conforme pasaban las semanas, y Mr. Browning salía cada vez menos de casa. Sentada allí, parecía estar esperando la llegada de algún tremendo acontecimiento. Iría a venir un rufián, como Taylor, a darle una paliza, cogiendo la sola indefensa. Flush temblaba de aprehensión con solo pensar en ello. Lo cierto es que el ama no hacía por escapar. Nadie empaquetaba nada. Ninguna señal de que alguien fuera a irse de la casa. Al contrario, las señales eran de que alguien iba a llegar. Flush, en su celosa inquietud, espiaba a todo el que venía por primera vez a la casa. Ahora abundaban visitas. Miss Blackburn, Mr. Lando, Hattie Homster, Mr. Litton, y muchos más, tanto señoras como caballeros. Día tras día, seguía cosiendo Mr. Browning. Entonces ocurrió que esta, uno de los primeros días de marzo, no apareció por la salita. Otras personas entraban, y salían. Mr. Browning y Wilson eran de los que entraban y salían, y tan absortos en sus pensamientos, que Flush hubo de esconderse bajo el sofá. La gente subía y bajaba apresuradamente las escaleras, llamándose unos a otros en más baja. Voces en sordina desconocidas para Flush. Todos iban a parar al dormitorio. Cada vez se acurrucaba más en la sombra del sofá. Cada fibra de su cuerpo le decía que estaba ocurriendo algún cambio, algún acontecimiento horroroso. Una sensación semejante le había producido, años antes, la angustiosa espera de la encapuchada, cuando tenía a huir de un momento a otro, sus pasos por la escalera. Y por fin se había abierto la puerta. Miss Blackburn gritó, Mr. Browning, ¿Quién me hundía ahora? ¡Qué encapuchado! Al finalizar el día, lo dejaron completamente solo. Nadie entró en la sala. Allí se estuvo sin comer ni beber. Ya podían haberle pateado en la puerta mil perritos moteadas. No les habría hecho el menor caso. Pues, a medida que pasaban las horas, tenía la bastante sensación de que algo se estaba abriendo paso desde afuera para entrar en la casa. Miró por debajo de los flecos, los cupidos que se estenían, las luces, los arcones de caoba, las sillas francesas. Todo parecía estar dejando sitio y él mismo se sentía empujado contra la pared para hacer sitio algo que no podía distinguir. Vio un momento a Mr. Browning, pero no era el mismo Mr. Browning. Luego, a Wilson, pero también ésta había variado, como si ambos estuvieran viendo la presencia invisible para él. Sus ojos tenían un extraño aspecto, como de vidrio. Por último, Wilson, muy arrebatada, desaniñada, pero atrofante, lo tomó en brazos y lo llevó al piso de arriba. Entraron en el dormitorio. En la penumbra del cuarto se percibía un débil válido y algo se agitaba en la almohada. Era un animal vivo, aparte de todos, sin que hubieran abierto la puerta de la calle, sola. Mr. Browning se había hecho dos. Aquella cosa horrenda se movía y balaba a su lado, desgarrado por la guía de los celos y por cierta sensación de profunda recupuntura. ¿Qué era incapaz de contener? Blue se soltó y salió corriendo escaleras abajo. Wilson y Mr. Browning lo llamaron. Luego lo tentaron conmigo si ofreciendo las chucherías, pero fue inútil. Huía del depugnante ser, de aquella presencia tan repulsiva, y corría a esconderse donde hubiera un sofá o un rincón que la brindara a su sombra. Durante 15 días, cayó en un estado de onda melancolía y no le hacían afecto alguno las atenciones que le prodigábamos. Esto lo notó Mr. Browning, a pesar de las muchas cosas en que había de pensar. Y si tomamos, como debemos de hacerlo, los minutos y horas de los seres humanos y echándolos en el espíritu de un cerro, observamos cómo se convierten los minutos en horas y las horas en días. No exageramos y llegamos a la conclusión de que la onda melancolía de Flush duró el equivalente a seis meses completos de reloj humano. ¿Cuántos hombres y mujeres han enviado al menos tiempo sus amores y sus odios? Pero Flush no era ya el perro inculto y falto de monología, que eran los tiempos de Wimple Street. Había aprendido mucho. Wilson la había pegado. Tuvo que comerse pasteles estropeados cuando pudo haberlos comido recién letos. Puro amar y no morder más. Todo esto se agitaba en su mente mientras le hacía bajo el sofá, hasta que finalmente salió vencedor de sí mismo. Y también esta vez fue recompensado. Al principio, hay que reconocerlo, la recompensa fue insustancial, por no decir francamente desagradable. Le ponían el niño sobre sus lomos y tenía que tratar por toda la casa mientras él le iba tirando las orejas. Pero se resignó a esto con la mejor voluntad y si se volvía al sentir que le tiraban las orejas, solo era para besar los juzucitos desnudos de lindos abuelos. Puso tan buena voluntad que al cabo de tres meses este débil e indefenso montoncillo de carne piador y obstinado llegó a preferirlo a las otras personas en general, según decía Mr. Browning. Y lo curioso es que Flush correspondía al efecto al pequeño. Después de todo, ¿no compartían algo los dos? ¿No se parecía el nene a Flush en muchos aspectos? ¿Acaso no tenían los mismos gustos e idénticos puntos de vista? Por ejemplo, en lo referente a paisajes, a Flush le resultaban insípidos todos los paisajes. En todos aquellos años no aprendió a concentrar la atención sobre las montañas y cuando lo llevaron a Bayombrosa, el esplendor de sus bosques lo hizo sin aburrir. Volvieron a emprender otra larga expedición cuando el niño tenía varios meses. El crío iba en el regazo de su norisa y Flush en las rodillas de Mr. Browning. El carruaje iba, dale que dale, subiendo dificultosamente por las alturas de los apeninos. Mr. Browning estaba casi enajenado de entusiasmo, apenas se podía separar de la ventanilla. No encontraba en todo el idioma inglés palabras con que expresar lo que sentía. La deliciosa perspectiva, casi sobrenatural, de los apeninos. La maravillosa variedad de color y de forma, las transiciones tan súbitas y la vital individualidad de esas montañas. Los bosques de castaños que, junto a los barrancos, se inclinan hacia lo hondo por su propio peso. Las rocas resquebrajadas por los impetuosos torrentes y las colinas que suben una sobre otra para piñar su majestuosa existencia, mudando de color con el esfuerzo. La belleza de los apeninos provocaba el nacimiento de tan inmensa cantidad de palabras que se atropellaban unas a otras hasta aniquilarse. Pero el nene y Flush no experimentaban este estímulo ni la adaptación del lenguaje de las emociones. Ambos permanecían silenciosos. Flush observó Mr. Browning El vehículo seguía adelante con su traqueteo. Flush dormía y también dormía niño. Por último, aparecieron luces, casas, hombres y mujeres desfilando ante las ventanillas. Habían entrado en un pueblo, entonces sí prestó Flush atención y muchísima. Los ojos se le salían de la cara. Tan intensa era su curiosidad, miraba al este, al oeste y podía pensarse que estaba tomando notas o preparándolas. A Flush le comodía lo humano. Por lo visto, la belleza había de cristalizar para él que la percibiese en un polvillo verde o violeta de alguna jeringa sobrenatural insulfase por los conductos nosales y después, en vez de manifestar con palabras el efecto que la había producido lo hacía en un éxtasis mudo. Lo que Mr. Browning veía, él olía, ella escribía, él, en cambio, olfateaba. Y en ese momento en que en bolígrafo se ve forzado a hacer un alto, hizo un insuficiente dos o tres mil palabras para expresar lo que vemos y Mr. Browning se declaró vencida por los apeninos. no contamos más que con dos palabras y media para manifestar lo que olemos. Casi no existe olfato humano. Los más grandes poetas del mundo no han olido más que rosas por una parte y estiércol por otra. Las infinitas gradaciones intermedias han quedado sin registrar y precisamente eran el mundo olfativo donde vivía Flush. el amor era, sobre todo, olor y la forma y el color era también olor. La música, la arquitectura, la ley, la política y la ciencia eran olor. Para él hasta religión era olor. No resultaría imposible describir la más insignificante de sus experiencias con la carne o el bizcocho de cada día. Ni Mr. Swinbur podría haber dicho que significaba para Flush el olor de Wimple Sweep en una calurosa tarde de junio. En cuanto a describir el olor a la perrita Spaniel mezclado con el de antorchas, laureles, incienso, banderas, sirios y de una guirnalda de hojas de rosal pisada por un zapatito de satén que estuvo guardado con alcancor. Eso quizá Shakespeare se hubiera detenido hacia la mitad de Antonio Cleopatra cuando lo escribía. Pero Shakespeare no se detuvo en esto, de modo que confesando nuestra incapacidad solo podemos hacer constar que en estos años los más plenos, libres y felices en la vida de Flush y tal significaba para él principalmente una sucesión de olores. Hay que suponer que el amor fue perdiendo gradualmente su fuerza en él, pero el olor no la perdía. Ahora que se había instalado de nuevo en la casa Giddy, cada uno tenía su que hacer. Mr. Browning escribía con regularidad en su habitación mientras Mr. Browning escribía también con regularidad en la suya. Flush vagaba por las calles de Florencia para extasiarse con los olores por calles y callejuelas por plazas y alamedas correteaba Flush guiado por sulfato. Iba de olor en olor los recorría a todos el áspero el suave el oscuro el dorado entraba y salía subía y bajaba donde batían el cobre donde amasaban pan donde hallaba mujeres penándose donde había jaulos con pájaros formando una pila en plena calle donde se derramaban el vino manchado de rojo oscuro el pavimento donde huela a cuero a guarniciones y a ajo metiendo las hojas de parra donde hay hombres que escupen y juegan a los dados lo correteaba todo con la nariz a ras del cielo sirviendo esencias o con la nariz en un aire vibrante de aromas dormía en esta mancha tostada por el sol que va o despedía la piel o recalentara buscaba aquel críneo púrpura que despedía mascaban y luego escupía las patrajas humedecidas de cabra por los restos de macarrones que cualquier ama de casa había tirado por el vapor el olor a cabra y a macarrones eso no lo rompe y florencia seguía la desfallecida dulzura del incienso en la guerra la cea oscuridad y las paturales y alusnear el oro de las fluesas sepultrales se ponía en la mer y su sentido del tacto no era menos agudo conocía la memoria suavidad de florencia y también su aspereza arenosa y pedrisa muchos rapeados escorpidos y mohosos muchos dedos y pies de suave mármol recibían la acaricia de su lengua o el temblor de su estremecido círculo y en las almohadillas definitivamente fusibles de sus pies quedaron estampadas claramente orgullosas inscripciones latinas en resumen se sabía a florencia como jamás se la supo ningún ser humano como no la conocieron ni Ruskin ni George Elliot la conocía como sólo pueden conocer los nudos ni una sola de sus innumerables sensaciones se sometió nunca a la deformidad de las palabras pero aunque al bolígrafo le agradaría deducir de lo anterior que la vida de Flush cuando ya era un perro maduro constituía una orgía de placer indescriptible y sostener que mientras el niño conquistaba cada día una nueva palabra alejándose así cada día un poco más de la sensación futura Flush en cambio seguía gozando de un paraíso donde las esencias no pierden su pureza y los nervios desnudos están en contacto con la desnudez del alma de las cosas aunque sería muy agradable decirlo no sería cierto Flush no vivía en semejante paraíso un alma de estrella en estrella o un ave cuyos vuelos más distantes sobre las selvas tropicales no puedan llevarla a divisar viviendas humanas con su humor rizado saliendo de las chimeneas pueden gozar por lo menos así nos parece de esa inmunidad de tan íntegra bendición pero Flush había reposado en rodillas humanas y había oído la voz de los hombres en su carne que corrían vetas de pasión humano conocía todos los grados de los celos de la ira y de la desesperación así en el verano lo acribillaban las pulgas con cruel ironía el sol que maduraba las uvas era también quien traía las pulgas y el martirio que sufrió Sabanorala aquí en Florencia escribió Mr. Browning no fue peor que el padecido por Flush durante el verano las pulgas nacían de un brinco en todos los rincones de las casas florentinas saltaban de todas las grietas de la vetusta piedra de cada pliegue de los viejos tapices de cualquier capa sombrero o manta anidaban en el pelo de Flush se abrían paso a pinchazos hasta lo más áspero de su pie sufrió con ella su salud adelgazó se le veía triste y febril pascabase continuamente y se hacía daño con ella hubo que acudir a Miss Mitford Mistress Browning le preguntó angustiadamente por carta que remedio había contra las pulgas Miss Mitford soltada aún en su invernadero de Three Mile Cross y aún afanada en sus tragedias dejó descansar un poco la pluma y repasó sus antiguas recetas que había empleado My Flower que was wood pero es que las pulgas de Reading se mueren con cualquier cosa las de Florencia son rojas y viriles los polvillos recetados por Miss Mitford hubieran sido para ellas como rapé desesperados los señores Browning se arrodillaron junto a un bañero un barreño de agua y se esforzaron por purificar a Flush con agua jabón y un cepillo pero fue inútil un día habiendo sacado Mr. Browning de paseo a Flush notó que la gente señalaba a este oyó a un hombre murmurar a la vez que se llevaba un dedo a la nariz la rogna la sarna como por aquella época tenía ya Robert tanto en afecto como yo a Flush le resultaba intolerable que lleno de paseo por la tarde con aquel amigo lo estigmatizaran de semejante forma Robert escribía a su mujer no estaba dispuesto a soportar aquello en un momento más solo quedaba un remedio pero no era un remedio casi tan grave como la misma enfermedad por muy democrático que se hubiera hecho a Flush y por muy poco que le importasen los distintivos de su prosapia seguía siendo lo que le había llamado Philip Sidney un caballero de nacimiento llevaba su árbol genealógico en la espalda su pelo significaba para él lo que un reloj de oro con el escudo familiar grabado en él pueden significar para un aristócrata venido a menos cuyas extensas propiedades se hubiesen ido encogiendo hasta quedar limitadas a aquel reducido círculo y era el pelo precisamente lo que Mr. Browning propuso sacrificar hizo acercarse la Flush y con unas tijeras en la mano lo fue esquilando hasta dejar el aspecto de un león mientras Robert Browning manejaba las tijeras mientras caían al suelo las insignias del cocker y lo iban disfrazando de otro animal muy distinto Flush sentía ese disminuido avergonzado sometido en cierto modo a un proceso de afeminamiento que soy ahora pensó contemplándose en el espejo y el espejo contestó con esa sinceridad brutal de todos los espejos no eres nada no eres nadie desde luego ya no eres un España de la clase cocker pero al contemplarse las orejas calvas ahora y sin rizar parecía como si se las estirasen era como si el poderoso espíritu de la verdad y de la risa las estuviera animando no ser nada no es esta después de todo la condición más satisfactoria en que puede uno hallarse en el mundo volvió a mirarse le quedaba un collar de pelo no sería en cierto modo una buena carrera caricaturizar la pompa de los que pretenden ser algo en resumidas cuentas cualquiera que fuese la orientación que diera a su vida lo indudable es que se había liberado de las pulgas se sacudió el peludo collar que le había quedado vaciló sobre sus patas desnudas ya adelgazadas se animó de nuevo lo mismo podía ocurrir a una mujer de célebre hermosura que al levantarse el fuego de sus galas y cosméticos y riera contenta al pensar que ya no necesitaba volver a contemplarse en el espejo ni temer el alejamiento de un amante o la belleza de una rival así Flash salió corriendo trasquilado y semejante a un león pero libre de pulgas Flash escribió Mr. Browman a su hermana es muy sensato quizá estuviera recordando el aforismo griego que afirma no poderse alcanzar la felicidad sino a través del sufrimiento el verdadero filósofo es el que se queda sin pelo pero se libra de las pulgas aunque no tuvo Flash que esperar mucho para ver sometida su filosofía recién adquirida a una dura prueba de nuevo aparecieron en la casa Gidi indicios de una de aquellas crisis total nada un cajón que se abría o una cuerda colgando de una caja pero para un perro son estas señales silenciosas tan amenazadoras como son para un pastor las nubes que anuncian la eminente tormenta o para un estadista los rumores que predicen una guerra se preparaba otro cambio otro viaje bueno y a santo de qué se disponían los baúles se les ataban las cuerdas la niñera salió con el niño en brazos aparecieron los señores Browman vestidos de viaje había un coche en la puerta Flash esperó filosóficamente en el vestíbulo si ellos estaban preparados él también lo estaba una vez instaladas las personas en el coche se metió Flash en este de un ágil salto ¿a dónde irían? ¿a Venecia? ¿a Roma? ¿a París? le daban igual todos los países todos los hombres eran hermanos suyos ya había aprendido la lección pero cuando por fin emergió de la oscuridad hubo de echar mano de toda su filosofía estaba en Londres las casas se extendían a izquierda y derecha en avenidas de líneas bien trazadas el pavimento era frío y duro bajo sus pies allí saliendo de detrás de una puerta de caoba con llamador de bronce estaba una señora ataviada con un ondulante vestido de terciopelo purpureo sobre el cabello llevaba una diadema de flores recogiendo su flotante drapeado miró despectivamente calle arriba y calle abajo mientras un lacayo inclinándose preparaba el estribo de un landó para que la dama pudiera subir toda la calle Welby pues era la calle Welby se hallaba envuelta en un esplendor de luz rojiza una luz que no era clara y feroz como la luz italiana sino curtida y enturbiada por un polvo de un millón de ruedas y el pisoteo de un millón de herraduras la temporada londinense estaba ya en su apogeo todos los ruidos de la ciudad se reunían en uno difuso y gigantesco que la cubría como un manto pasó un majestuoso galgo conducido por un lacayo un guardia paseándose arriba y abajo con paso rítmico lanzaba a uno y otro lado la mirada inquisitiva de sus ojos de toro olores de asado olores a carne de vaca y a col procedentes de mil sótanos un criadillo con librea echaba una carta en el buzón anonadado por la magnificencia de la metrópolis se detuvo Flas un momento en el umbral de aquella casa Wilson también se paró a pensar que mezquina le parecía ahora la civilización italiana con sus cortes y sus revoluciones su gran desduque y sus soldados de la guardia ducal al ver pasar un guardia londinense dio gracias a Dios por seguir soltera pues no había llegado a casarse con el señor Gigi entonces salió de una taberna próxima una figura siniestra un hombre lo miraba con ojos codiciosos Flas se metió en la casa de un rapidísimo salto hubo de pasarse varias semanas recluido en la salita de una pensión de Wilbeck Street pues aún era preciso el encierro se había presentado el cólera y si es cierto que el cólera contribuyó algo a mejorar la condición de los grajales no lo mejoró demasiado ya que seguían siendo robados los perros y los de Wimpole Street tenían que ir todavía con el collar y la cadenita naturalmente Flas hizo vida de sociedad frecultó a los perros alrededor del buzón y frente a la taberna le dieron la bienvenida con la buena educación propia de unos perros tan distinguidos así como un lor que haya vivido muchos años en Oriente y contraído allí algunas de las costumbres indígenas rumoreándose que se había hecho musulmán y que tuvo un hijo de una lavandera china se encuentra al volver a ocupar su puesto en la corte con que sus antiguos amigos están dispuestos a no tomarle en cuenta estas aberraciones y le invitan a Chatsworth aunque claro claro está sin hacer alusión a su mujer y dándose por descontado que unirá sus plegarias a las de su familia así acogieron a Flas los puantier y los setter de la calle Wimpole haciendo como que no se daban cuenta del estado de su pelambre pero Flas creyó notar en este viaje cierta morbosidad entre los perros londinenses todo el mundo sabía que el perro de la señora de Carlisle Nerón se había arrojado desde una ventana de un último piso con la intención de suicidarse se decía que se le había hecho insoportable la vida tan dura que llevaba en Chaney Row y a Flas no le costaba trabajo creerlo a jugar por la calle Wilwick el encierro la multitud de cacharritos las cucharas de la noche las moscas por la mañana los efluvios que lo hacían de fallecer a uno del asado del cordero la presencia constante de los plátanos en el aparador no era suficiente todo esto unido a la proximidad de varios hombres y mujeres vestidos pesadamente y que no se lavaban a menudo y nunca del todo para irritarle a uno los nervios y hacerle perder la paciencia se pasaba las horas muertas bajo bajo un armario de la pensión imposible salir a dar una vuelta siempre tenían cerrada la puerta de la calle había de esperar a que alguien lo sacase del paseo con la cadena solo dos incidentes rompieron la monotonía de las semanas que pasó en Londres un día a fines de aquel verano fueron los Bromwich a visitar al reverendo Charles Kingley en Farham en Italia habría estado la tierra tan dura y desnuda como ladrillo y las pulgas hubieran aparecido por doquier se abría uno arrastrado de sombra en sombra agradeciendo hasta la raya umbría proyectada por el brazo extendido de alguna estatua de Donatello pero aquí en Farham había campos de verde hierba había estanques de agua azul bosques rumorosos y un césped tan hermoso que las pezuñas brotaban en él al pisarlo los Bromwich los Kingsley pasaron el día juntos y nuevamente mientras trotraba Flash tras ellos volvieron a sonar las antiguas trompas de caza retomó el lejano éxtasis una liebre un zorro Flash corrió a sus anchas por los matorrales de Sarain como no había corrido desde los tiempos de la Three Mile Cross un faizán desplegó su biotecnia púrpura y oro casi la había agarrado ya desde los tiempos con los dientes por el extremo de la cola cuando oyó una voz que gritaba sonó un latigazo era el reverendo Charles Kingsley llamándole al orden de todos modos ya no siguió corriendo los bosques de Farnham estaban acotados rigurosamente y nuevamente mientras trotaba Flash tras ellos volvieron a sonar las antiguas trompas de caza de todos modos ya no siguió corriendo los bosques de Farnham estaban acotados rigurosamente y unos cuantos días después se hallaba echado en la salita de Westbrook Street cuando entró Mrs. Browman vestida como para salir y lo hizo abandonar su escondite le puso la cadenita en el collar y por primera vez desde septiembre de 1846 fueron justos a la calle Wimpole cuando llegaron frente al número 50 se detuvieron como antaño y como antaño tuvieron que esperar el criado seguía tardando lo mismo en acudir por fin se abrió la puerta ¿sería Catalin aquel que estaba tumbado en la esterilla? el perro viejo y desdentado bostezó se desperezó y no prestó la menor atención a los recién llegados subieron las escaleras tan aglutadillas tan en silencio como las bajaron la última vez me hice Browning muy despacio abriendo las puertas como si temiese que iba a encontrarse dentro recorría las habitaciones se le entristecía el semblante conforme las iba contemplando me parecieron escribió más pequeñas y más sombrías y los muebles me resultaron inadecuados la hiedra seguía golpeando los cristales de la ventana del dormitorio trasero la cortenilla estampada oscurecía aún las cosas nada había cambiado en todos aquellos años no había pasado nada así fue de habitación a habitación apesadumbrada por el recuerdo pero mucho antes de que hubiese terminado su visita de inspección ya estaba Flash impacientísimo y si Mr. Barrett viniera a sorprenderlos y si con el ceño fruncido diese una vuelta a la llave y los dejará encerrados para siempre en el dormitorio trasero por último Mrs. Browning cerró las puertas y bajó muy despacito si dijo la casa necesitaba a su juicio una buena limpieza después de esto solo le quedó a Flash un deseo salir de Londres partir de Inglaterra para siempre no se consideró feliz hasta encontrarse a bordo del vapor que cruzaba el canal hasta Francia resultó un viaje molesto la travesía duró ocho horas mientras el vapor se bamboleaba sobre las olas Flash se sintió invadido por un tumulto de recuerdos revueltos señoras con terciopelo de color prúpura individuo andrajosos con sacos Ryan's Park la reina Victoria pasando con su escolta la verdura del cerpe inglés y la ranciedad de los pavimentos ingleses todo esto le pasó por la mente mientras yacía en cubierta y al levantar la vista distinguió a un hombre alto y de severo aspecto acodado en la barandilla Mr. Carlisle oyó exclamar a Mrs. Browling y en ese instante recuérdese que la travesía fue muy mala se acabó de marear Flash acudieron marineros con baldes y lampazos y echaron de allí el pobre perro Capítulo 6 Final Luch iba haciéndose ya un perro viejo evidentemente lo habían cansado el viaje a Inglaterra y los recuerdos que éste despertara en él pudo observar que a su regreso buscaba la sombra con preferencia al sol aunque la sombra de Florencia fuera más calurosa que el sol de la calle Wimpole se le pasaban las horas muertas cesteando al pie de una estatua o bajo el borde de la taza de una fuente para que le cayera encima alguna salpicadura de cuando en cuando los perritos jóvenes solían buscar su compañía y él les contaba sus experiencias de Whitechapel y de Wimpole Street les describía el olor a trébol o el olor de la calle Oxford repetía sus relatos de una y otra revolución cómo vinieron los grandes duques cómo se volvieron a marchar pero la perrita con pintas por aquella avenida de la izquierda esa sigue allí decía Fluch entonces puede que pasara junto a él el violento Mr. Landor y lo amenazase con el puño fingiéndose furioso por burlarse de él o que se detuviera a su lado la amable Mrs. Bladgen y sacase de su ridícule un bizcocho azucarado las campesinas del mercado le preparaban un lecho de hojas verdes en el umbrío fondo de sus cestas y le arrojaban de cuando en cuando un racimo de uvas lo conocían y lo amaban en toda Florencia encantadores muy sencillos todos tanto los perros como los hombres pero se iba haciendo ya un perro viejo y tendía cada vez más a echarse y ya no bajo la fuente pues sus huesos avejentados no podían resistir la dureza de los guijarros sino en el dormitorio de Mistress Browning sobre el escudo de los guiri que formaba en el suelo una isla suave de escayola o en la sala a la sombra de la mesa y bajo ella estaba echado aquel día poco después de su regreso de Londres profundamente dormido pesaba sobre él intensamente el plomiso sueño de la vejez sueños sin ensueños desde luego ese día era su sueño mucho más profundo que de costumbre pues a medida que seguía durmiendo se iba haciendo más densa la oscuridad en que estaba sumergido si acaso soñó fue con una selva primigenia cerrada a la luz del sol aislada de toda voz aunque repetidas veces mientras dormía soñó oír el gorjeo adormilado de un pájaro que también soñaba o entre ramas columpiadas por el viento la risita melosa y contenida de algún mono pensativo entonces separándose todas las ramas penetrando la luz por aquí y por allá en dardos centellantes los monos comenzaron a parlotear los pájaros levantaron el vuelo chillando y dando la alarma se despertó sobresaltado lo rodeaba una confusión tremenda había se quedado dormido bajo las lisas patas de una mesa velador de las corrientes en cualquier salón ahora lo acosaban oleadas de faldas y pantalones en marejada es más la misma mesa se balanceaba violentamente no sabía por dónde salir corriendo qué diantre ocurría qué le pasaba a la mesa por amor de Dios elevó la voz en un prolongado aullido interrogativo no puede contestarse aquí satisfactoriamente la pregunta de Fluch lo más que puede ofrecerse son unos cuantos hechos y muy poco elocuentes por cierto en pocas palabras parece ser que a principios del siglo XIX la condesa de Blessington compró una bola de cristal a un mago la condesa nunca pudo comprender cómo se usaba aquello en verdad jamás acertó a ver nada en la bola que no fuera el cristal no obstante después de su muerte se verificó una almoneda de sus bienes y la mano pasó a manos de otras personas que la miraron con ojos más penetrantes o más puros y vieron en la bola otras cosas además del cristal lo que no se ha confirmado es si fue Lord Stanhope quien lo compró ni si fue él quien la miró con ojos más puros pero si se sabe con certeza que en 1852 poseía Lord Stanhope una bola de cristal y que solo tenía que mirar al interior de esta para ver entre otras cosas los espíritus del sol naturalmente un caballero hospitalario como aquel no podía guardarse para él solo unas vistas semejantes así que solía exhibir la bola después de los almuerzos a que estaban invitadas todas sus amistades invitación que hacía extensiva a poder admirar los espíritus solares en este espectáculo había algo extrañamente delicioso desde luego Mr. Charlie no lo creía así era casi la única excepción las bolas hicieron furor afortunadamente un óptico de Londres descubrió enseguida la manera de hacerlas sin ser ni gromante ni egipcio aunque claro está el precio del cristal inglés resultaba caro así fue como tantísima gente se proveyó de bolas en los primeros años del quinto decenio del siglo aunque según dijo Lord Stanhope muchas personas usaban las bolas sin el valor moral para confesarlo el predominio de los espíritus en Londres llegó a tal punto que se sintió cierta alarma en los medios oficiales sugiriéndole Lord Stanley a Sir Edward Bulwer-Lytton la conveniencia de que nombrase el gobierno una comisión investigadora para aclarar el asunto cuando fuera posible quizá porque se asustaran los espíritus al enterarse que se acercaba una comisión gubernamental o quizá debido a que también tienden los espíritus como los cuerpos a multiplicarse cuando los encierran juntos lo cierto es que comenzaron a mostrarse inquietos y huyendo en grandes bandadas se instalaron en las patas de las mesas fuera esto debido al motivo que fuese lo positivo es que la técnica tuvo éxito las bolas de cristal eran muy caras en cambio casi todo el mundo posee una mesa así cuando mistress Browning regresó a Italia en el invierno de 1852 se encontró con que los espíritus la habían precedido casi todas las mesas de Florencia estaban infestadas desde la legación hasta los farmacéuticos ingleses escribía toda la gente está sirviendo mesas cuando se reúnen varias personas alrededor de una mesa nunca es para jugar al whist no se reunían para descifrar los mensajes comunicados por las patas de las mesas así que si se deseaba saber la edad de un niño la mesa se expresaba inteligentemente golpeando el suelo con sus patas respondiendo con arreglo al alfabeto qué límite podía tener la inteligencia de una mesa capaz de decirnos la edad de nuestro propio hijo en las tiendas se anunciaban las mesas giratorias sus paredes se cubrían de carteles con anuncios de maravillas escoperte aliborno hacia el año de 1854 se había extendido ya tanto la afición que se hallaban inscritas como practicantes del intercambio espiritista 400 mil familias americanas y de inglaterra llegó la noticia de que sir edward bulwer leaton había importado a cnewart varios espíritus golpeadores americanos con el feliz resultado esto le contaron al pequeño arthur russell cuando se extrañó de que un anciano muy raro con una bata deslucida le estuviese mirando fijamente durante el desayuno de que sir edward bulwer leaton se creyese invisible cuando mistress browning miró por primera vez en la bola de cristal de lord stanhope en una reunión que dio este en su casa no consiguió ver sino que aquello constituía un notable exponente de la época desde luego el espíritu del sol encargó que le dijeran que ella pensaba ir a roma mas como no pensaba ir a roma contradijo al espíritu del sol pero añadió sinceramente me encanta lo maravilloso su temperamento era muy inclinado a las aventuras había arriesgado su vida yendo a la calle manning había descubierto un mundo con el que ni siquiera se atrevió a soñar nunca a media hora en coche de la calle wimple porque no podía existir otro mundo a solo medio instante de florencia un mundo mejor más hermoso donde viven los muertos esforzándose en llegar hasta nosotros de todos modos se arriesgaría en esta nueva aventura así pues sentose también a la mesa y acudió Mr. Lytton hijo brillante de un padre invisible y Mr. Frederick Tennyson Mr. Powers y Mr. Vidali se sentaron todos alrededor de la mesa y cuando esta acababa de dar sus pataditas tomaban el té y comían fresas y crema mientras florencia se disolvía en la púrpura de las colinas y las estrellas comenzaban a parpadear y charlaban 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 mucho cuántas historias contábamos y qué milagros jurábamos haber visto aquí todos somos creyentes Isa menos Robert un día irrumpió en la sala el sordo Mr. Kirkuk con su barba de un blanco amarillento había venido sencillamente para exclamar existe un mundo espiritual hay una vida futura lo confieso por fin me he convencido y si Mr. Kirkuk cuyo credo había sido siempre lo más próximo al ateísmo se había convertido solo por haber oído a pesar de su sordera tres golpes tan fuertes que lo hicieron saltar cómo podía Mr. Browning apartar las manos de la mesa ya sabe usted que soy una visionaria y conoce mi inclinación a llamar a todas las puertas de este mundo para tratar de salir de él escribió en cierta ocasión así que citó a los fieles en la casa Gidi y allí se estaban con las manos en la mesa de la sala intentando salir de este mundo Luz se asustó terriblemente las faldas y los pantalones ondeaban a su alrededor la mesa se sostenía en un solo pie pero por mucho que vieran y oyeran las señoras y los caballeros reunidos en torno a la mesa Luz ni oía ni veía nada en verdad la mesa se sostenía en una sola pata pero esto es corriente en las mesas si se apoya con fuerza en uno de sus lados él mismo había volcado mesas y bien le habían reñido por eso pero es que Mr. Browning se había quedado con los ojos muy abiertos como si viera alguna maravilla en el exterior Luz se precipitó al balcón y miró desde allí estaría pasando otro duque con bandera y antorchas Luz solo vio una vieja mendiga acurrucada en la esquina sobre su cesta de melones sin embargo no había duda de que Mr. Browning estaba viendo algo y algo sobremanera maravilloso en los días tan lejanos de Wimpole Street había llorado una vez sin que pudiera él comprender el motivo y luego se había puesto a reír mirando unos garabatos de tinta pero esto era diferente había algo en su mirada que lo asustaba algo había en la habitación o en la mesa o quizá en las hallas y en los pantalones que lo molestaban profundamente conforme pasaban las semanas se acentuaba la preocupación de Mr. Browning por lo invisible aunque hiciese un día magnífico y en vez de irse a contemplar cómo se deslizaban los lagartos por entre las piedras se sentaba a la mesa aunque la noche estuviese cuajada de estrellas y en vez de leer en su libro o pasar la mano sobre las hojas de papel blanco se apresuraba a llamar si Mr. Browning no estaba en casa a Wilson y Wilson acudía bostezando entonces sentábanse juntas a la mesa hasta que este mueble cuya verdadera función era proporcionar sombra daba golpecitos en el suelo y Mr. Browning exclamaba que le estaba anunciando a Wilson una próxima enfermedad Wilson replicaba que lo que sí tenía era un sueño terrible pero no tardaba mucho la misma Wilson la implacable la recta y británica Wilson en lanzar unos chillidos penetrantes desmayándose acto seguido lo cual hacía corretear a Mr. Browning de un lado para otro en busca del saludable vinagre a Plutch le parecía todo esto una manera muy desagradable de pasar la tarde cuánto mejor sentarse a leer el libro indudablemente padecieron mucho los nervios de Plutch con aquel ambiente de expectación angustiosa con el olor intangible pero desagradable con los golpecitos en el suelo los gritos y el vinagre estaba muy bien que el niño Pennini rezara pidiendo que le creciera el pelo a Plutch esa aspiración le era comprensible pero esta clase de plegarias que requerían la presencia de malos olores de caballeros de aspecto del lucido y del grotesco aditamento de un mueble de caoba sólida en la apariencia todo esto le irritaba tanto como a aquel hombre robusto y sensible elegantemente vestido su amo pero lo peor para Plutch mucho más que los olores y el absurdo mueble era la expresión del rostro de Mistress Browning cuando miraba por el ventanal como si estuviera viendo algo que fuera maravilloso cuando nada había en realidad Plutch se situaba frente a ella y Mistress Browning lo miraba como si no lo viera esa mirada era la más cruel que pudiera haberle dirigido peor aún que sufría ira cuando él mordió a Mr. Browning en una pierna peor que su risa sardónica cuando le cogieron la pezuña con la puerta de Regan Park desde luego había momentos en que echaba de menos Wimpole Street y sus mesas las mesas del número 50 no solían hacer equilibrio sobre una pata la mesita con aquel aro alrededor en la que ella dejaba sus preciados adornos si había estado siempre absolutamente quieta en aquellos días tan lejanos solo tenía que saltar al sofá y Miss Barrett se daba cuenta instantáneamente de su presencia y lo miraba ahora una vez más saltó al sofá estaba escribiendo además a petición del medium tomaron las manos espirituales una guirnalda que había sobre la mesa y me la pusieron en la cabeza la mano que hizo esto último era como las mayores que pertenezcan a seres humanos blanca como la nieve y muy hermosa estaba tan cerca de mí como está con la que ahora escribo y la vi tan claramente como estoy viendo esta Flush la tocó con viveza miró a través de él como si fuera invisible entonces saltó del sofá y salió corriendo escalera abajo a la calle hacia una tarde abrazadora la vieja mendiga de la esquina se había quedado dormida sobre sus melones el sol parecía estar zumbando en el cielo Flush tomó el camino tan conocido para él del mercado trotando a lo largo de los muros que le daban sombra la plaza estaba animadísima con los toldos los tenderetes y la policromia de las sombrillas las vendedoras junto a las canastas de fruta las palomas revoloteaban el repique de las campanas los látigos que restrayaban los perros mestizos florentinos con su variedad de colores corrían en todas direcciones husmeándolo todo bullicio de colmena y calor de horno Flush buscaba la sombra se echó a los pies de su amiga Caterina en la sombra que proyectaba su gran canasta junto a esta otra sombra la de un búcaro oscuro con flores rojas y amarillas y por encima una estatua con el brazo derecho extendido intensificaba la sombra hasta hacerla violeta allí yacía Flush al fresco contemplando a los perritos ocupados en sus asuntos particulares regañaban se mordían y retosaban por el suelo con todo el abandono de la alegría juvenil se perseguían unos a otros dando la vuelta a la plaza innumerables veces como él persiguiera cierta vez a la perrita con pintas por aquella alameda sus pensamientos volaron a Italia por un momento a la España y el de Mr. Patrick a su primer amor al éxtasis y al candor de la juventud después de todo también a él le había tocado su parte no le sabía mal que los jóvenes de ahora disfrutasen de la vida el mundo se le había hecho muy agradable no tenía quejas de él la vendedora le rascó detrás de la oreja a veces le había dado algún pescozón por haber tomado algún racimo o por cualquier otra inconveniencia pero ya era viejo y también ella era vieja Luis le guardaba sus melones y ella le rascaba la oreja ahora mientras la vieja hacía punto él dormitaba las moscas zumbaban sobre el gran melón rosado recién rajado para mostrar su culpa el sol filtraba deliciosamente su ardor por entre las hojas de los lirios y a través de la sombrilla verde y blanca la estatua de mármol matizaba de frescura este calor Fluch tumbado dejaba que le penetrase por la pelambre hasta su piel desnuda y cuando se tostaba por un lado se volvía del otro para que también se lo tostase el sol la gente charlaba y regateaba sin cesar pasaban mujeres se paraban a tocar las verduras y las frutas un perpetuo zumbar de voces humanas que a Fluch le encantaba escuchar al cabo de un rato se adormeció a la sombra de los lirios durmió como duermen los perros cuando están soñando en cierto instante se les tiraron las patas soñaba acaso que cazaba conejos en España corría por la ladera de un monte con unos hombres morenos que gritaban span span al cruzar los conejos como centellas entre la maleza luego volvió a quedarse inmóvil y a los pocos momentos gruñó rápida y suavemente muchas veces seguidas quizá estuviese oyendo al doctor Milford incitando a los lebreles en las cacerías de Reading luego se le movió la cola mansamente estaría oyendo a la vieja Miss Milford gritándole perro malo perro malo cuando volvía al lado de ella que lo esperaba entre las hortalizas agitando su sombrilla luego poníase a roncar envuelto en el profundo sueño de la vejez feliz de repente se agitaron todos los músculos de su cuerpo se despertó con una violenta sacudida donde creyó hallarse en Whitechapel entre los rufianes había vuelto a sentir el filo del cuchillo en su cuello lo cierto es que despertó de su ensueño sobrecogido de terror salió huyendo como si buscase un refugio las mujeres del mercado se rieron y le tiraron uvas podridas gritándole que volviera no les hizo caso las ruedas de los carros casi lo aplastaron cuando pasaba veloz entre ellas por las calles recibiendo de pasada las maldiciones y los latigazos de los carreteros chiquillos medio desnudos le arrojaban guijarros vociferando a su paso mata mata sus padres corrían a los umbrales y metían a sus hijos en casa asustadas estaría rabioso le había enloquecido el sol o es que había oído otra vez el cuerno de casa de Venus o al cabo lo había poseído uno de los espíritus golpeadores americanos que habitaban en las patas de las mesas cualquiera cualquiera que fuese la causa así iba disparado en zig zag subiendo una calle bajando por otra hasta llegar a la puerta de la casa guiri subió las escaleras y se fue derecho al salón la señora Browning estaba recostada en el sofá leyendo cuando entró lo miró sobresaltada no no era un espíritu era solo Flux se rió entonces al verlo saltar al sofá y apretar su cabeza contra el rostro de ella le acudieron a la memoria las palabras de aquel poema que escribiera ¿veis este perro? ayer mismo cavilaba yo aquí sin hacerle caso hasta que los pensamientos me arrancaron cada uno una lágrima entonces se me acercó por la almohada sobre la que reposaba mi húmeda mejilla una cabeza tan peluda como la de un fauno y al instante la tuve apoyada en mi rostro dos hojasos oro claro asomaron a los míos y una oreja larga y caída enjugó la espuma de mi melancolía sorprendíme al principio como un arcade a quien sobrecogiera la presencia de un dios cabrío en la media luz de un bosquecillo pero cuando la barbuda aparición acabó de secar mis lágrimas reconocí a Flux y me repuse de mi sorpresa y de mi pena dando gracias al verdadero pan quien valiéndose de criaturas insignificantes nos permite conocer cumbres de amor había escrito aquel poema años atrás en Wimpole Street cuando era muy desventurada ahora era feliz estaba envejeciendo y Flux también se inclinó un momento sobre él la cara de Mistress Browning con su boca ancha sus grandes ojos y espesos rizos seguía teniendo un extraño parecido con la de él ambos rostros parecían proceder del mismo molde y haberse desdoblado después casi como si cada uno completase lo que estaba latente en el otro pero ella era una mujer él un perro Mistress Browning siguió leyendo después volvió a mirar a Flux pero éste no la miraba ya se había operado en él un cambio extraordinario Flux exclamó Mistress Browning pero no respondió había estado vivo ahora estaba muerto la mesa del salón eso sí que fue raro permaneció absolutamente inmóvil que fue Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.